Suscribite a La Panterita. No, y dijo que vio todo hasta que salió del campo. Gerardo, ¿cómo te va a movil, personal? Buen día. Bien, pero un saludo para vos y a los compañeros de la audiencia. Contanos, ¿qué hay? En Guaraní, que en la mañana de hoy volvió a las tareas tras la pausa de tres días, y lo resaltante, no se presentó Josué Colmán ausente, sin aviso. El ex ferroforteño, de esta manera, como se venía hablando en estos días, viajó para, en lo sucesivo, ver, para seguir su carrera en el exterior, y la directiva de Guaraní tendrá que tomar nota sobre esta situación, como ya habían anticipado al respecto los directivos aborigen. Repito, no se presentó en la práctica Josué Colmán, el plantero de Guaraní, en la mañana de hoy. Sí, y era de esperarse esto, Gerardo, por lo que anunció propio Lucas Domenech, el representante. Vos tenés lo que nos decía Ariel Vera, por favor. Bueno, no se presentó, ¿y qué va a hacer Guaraní ahora? Y Guaraní va a hacer, va a tener el contrato vigente que tiene, pero también está la parte del jugador, lo que le corresponde, como decía su representante. Que puede firmar un precontrato, pero con el contrato vigente Guaraní exige a que se presente a su lugar de trabajo, cosa que no lo hizo en la reanudación de los trabajos de los aborígenes. El mismo presidente ayer, Bruno Federico Ariel, estaba señalando que si no se presentaba hoy, ellos tienen forma de tomar medidas con respecto a lo que podía pasar, porque le anunciábamos que posiblemente no se presentaba, y decía el presidente Emilio Daer que para eso está estipulado dentro de lo disciplinario o ciertas cuestiones que tienen que ver con las reglas. De reglas, de reglas. Claro que hoy es el primer día, ¿verdad Gerardo? Sí, hoy es el primer día. No, 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 no es algo tampoco que... Hoy es el primer día, sí. Claro, otra cosa sería que ya no se presente más, pero el primer día no veo una sanción tampoco. Pero depende si hay una comunicación también, Federico, porque si no comunica, es como que vos faltabas al trabajo, y a sabiendas de lo que ya es de dominio público, que estaba en otro país ya arreglando con otro club. Hay que hablar con un especialista en Derecho Deportivo, porque yo creo que a sabiendas, Josué, hace esto con el empresario también, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que Guaraní le va a reclamar? La no presencia, el incumplimiento de contrato de seis meses, y le va a pedir los salarios, ¿verdad? O sea, y no sé, que está dentro de lo estipulado. O sea, a ver, porque si ya no hay una cláusula de rescisión, yo voy nomás ya a la cuestión, ¿cómo te voy a decir? Ya derramada la sangre. ¿Eh? ¿Qué puede reclamar Guaraní? ¿Lo que invirtió por él, por ejemplo? Sí, sí, sí. Lo que invirtió por él. Decía... No, los salarios, no sé qué dice el contrato, pero normalmente, por ejemplo, pueden pedir en compensación. Salvo que le declara la guerra. ¿Pero y cómo le va a declarar la guerra? Y que no juegue. No, pero no se presenta con el jugador. No, ya sé, y mientras haya contrato, no va a poder jugar a otro lado. Y sí, pero eso te estoy diciendo. Eso justamente apunta, pues. Él no va a volver, a lo mejor va a quedarse en México. Claro. ¿Verdad? Y sí, entren... Pero va a estar inactivo profesionalmente. Sí. Va a poder entrenar recién a partir de terminar el Campeonato de Closur acá, o no sé, lo que dice su contrato es hasta diciembre. No sé, ahí, por ejemplo, hay un vacío. Porque si vos tenés contrato, entiendo que vos no podías practicar a otra institución. Lo que podés hacer es firmar un precontrol. Claro, allí puede estar. Legalmente. O sea, yo entiendo, saludo para todos, yo entiendo, Bruno, a lo que apuntas. Yo creo que en Guaraní, porque ayer el presidente, Daher, era muy ingenuo desde la postura pública. No, en realidad no es ingenuo. Él se cuidó la espalda porque dijo... No, pero por eso. Nosotros esperamos que él se presente. Sabiendo que era... Sabiendo ya... Pero cuando dicen, no, me dijeron que fue a Estados Unidos, no, o sea, yo voy desde ese lado. Yo creo que en Guaraní estarán viendo, como decís, con la leche derramada, pero con la sangre en los ojos. Claro. Si por allí hay algún párrafo que, ante esta situación puntual de alguien que está abiertamente en rebeldía, olvídate de lo económico. Bueno, si este incumplimiento de los últimos seis meses puede afectar a Josué para el 2023. ¿Se entiende? ¿Pero en qué va a afectar? No, por eso. Yo creo que... ¿Y cómo va a afectar? Si llegan a... Lo que le va a pedir es una... Si vos incumplís un contrato, ¿qué es lo que te piden? Te piden que vos le hagas un resarcimiento a la institución o al lugar donde vos estás trabajando. Más que eso, ¿no te pueden exigir? Yo me pregunto por eso. Yo no sé si hasta ahí, nomás porque, a ver, del lado del empresario o el club comprador, me decían, ah, plata, plata es lo que nos sobra. ¿Sabes dónde Guaraní le puede trancar el tema? Como dijo Ariel, que no le deje jugar ni practicar, porque tampoco puede practicar según yo entiendo. Claro. Lo que la FIFA dice es vos podés firmar tu precontrato, vos no podés ni siquiera entrenar. Pero, por eso, yo voy más allá si Guaraní tendría eventualmente algún argumento para, entre comillas, afectarle, para no utilizar otra palabra, cuando termine el vínculo. Porque acá, abiertamente, entonces, todos los jugadores, ¿por qué la FIFA permite el precontrato? Para que haya dentro de todo una transición. Porque si no, van a decir, ajá, ¿sabes qué? Seis meses nomás nos queda. Mira, él no se fue para el precontrato, él se fue a firmar un contrato, revisión médica. Entonces, dice, ¿sabes qué? Si hay plata. Pero, ¿cómo si el club no hace público de su club contratante? Porque hasta ahora no apareció nada a José Colmán. Con más razón no puede aparecer. O sea, José Colmán hoy lo que está haciendo es incumplimiento laboral. Lo que pasa es que si aparece el club, Bruno, y firma no un precontrato y un contrato, ese club también está en falta. ¿Por qué si firma a partir de enero? Si él ya concluyó su contrato con Guaraní. Pero, ¿cómo pasa? Guaraní lo que puede hacer es pedirle una compensación. Es lo que yo entiendo. No, pero él tiene ganas que Guaraní le levante para ya firmar un contrato. Claro, eso es lo que quiere ahora. Pero Guaraní va a hacer costar hoy, por escribanía seguramente, que José Colmán no se presentó a trabajar. Claro, pero... Le va a enviar un colacionado, ¿verdad?, donde le cita a que se presente a la práctica en tal lugar en las próximas 24, 48 horas. Pero, ¿por qué tanto sigilo? Pero yo voy también al otro lado. ¿Por qué tanto sigilo de...? Porque, a ver, precontrato, todo el mundo anuncia con quién se firma el precontrato. Acá hay un sigilo porque le quieren buscar la vuelta para que no sea precontrato. Pero voy nomás. Si eso se publica. Yo no sé si va a ser tan simple o por todo, sino los clubes también están muy expuestos. Sí, pero está claro aquí, Domenech ya mostró un poco la película del lado del jugador. Ellos dicen, ah, tiene cinco meses más de contrato, no más ya. Tres, hijo de... Inclusive, exagerando, dijo tres. Y ahí tiene que haber una indemnización, que sería cuánto. Federico había traído el monto, 15 mil dólares mensuales. ¿Cuánto le va a dar a Guaraní? Aguántenos que arrancamos con mucha información, por favor. Está Juanma Fidereo... Después quiero decir algo, porque hay una cosa que estamos viendo, Pato. Eh, Pato, recibimos... Saludos a Pato. No, recibimos a Pato recién. Parece que Pato es mucho más alto. No, 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 no. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Eh, Bruno, el tema de... Disculpa. El tema de... Eh... ¿Quién se lo llevó o...? O sea, un poco cuando somos jugadores sabemos a qué club se va. Acá se lo llevó y yo estoy enviando diarios mexicanos por todos lados. No veo el nombre de Josué. Le he llevado a ningún equipo. Y lo que publica la prensa mexicana es, de acuerdo a medios paraguayos. Que a mí me dijo lo mismo que a Wilson, el representante. Me dijo, Atlas no es, me dijo, ¿verdad? Porque pregunté también. Y acá el jugador hace tres días se apareció y dije... Sí. Nos está fichando en un club, nos da señales de vida. O sea, no es una operación convencional, es lo que digo. Como cuando se va, se baja a bares, firma, lo presentan. Acá... Es que él no se fue a firmar un precontrato. El precontrato decía que nos sale el plan A de ellos. Por eso digo, el jugador está escondido. Porque nosotros miramos cuando nuestros jugadores se van con su representante acá. Se van ya a firmar algo. Y vemos el bienvenido, otra y otra cosa. Es que te dije. Nadie se va físicamente a firmar un precontrato. Es bueno. Es lo que dijeron ustedes. Si era así, Cormán se presentaba hoy a practicar guaraní. Y la vez pasada, me dijo, hasta revisión médica está haciendo, hijo. O sea, nadie sabe cuál es el club. Por eso, yo no sé si es tan guaraní a lo sumo solamente plata es lo que puede reclamar. Si la idea es, no. No, vos me estás complicando, yo te voy a complicar aún más. Yo creo que eso está buscando guaraní. Yo no sé qué le va a decir porque guaraní, ayer cuando terminaba la nota con Daer, decían guaraní, le conoce a... O sea, el que lo llevó a guaraní fue Monge. Y Daer ya dijo... ¿Quién no lo conoce? Con Monge no lo conozco a representante, ¿verdad? No sé si Monge está también en silencio haciendo algo en común con guaraní, porque es una situación, repito, que el jugador desapareció. Se lo llevaron y no hay señales. Ni de Domeney tampoco. Ayer he ponido el último mensaje. Yo lo enviaba para decirme, no es Atlas, que me juraba que no es Atlas, ¿verdad? Pero después del resto, onda Richard Valle cuando se fue. Alguna vez también. Él cruzó la frontera y no se supo más de él, ¿verdad? Bueno. Vamos hasta... Juanma tiene información con respecto a Fernandito de la... Arrancábamos el programa contando de dos partidos de suspensión. Tiene que compulgar uno solo ya. El jugador Claudio Aquino le dan cinco salarios mínimos. Uno aproximadamente... A ver, sí, doce, doce, trece millones guaraníes. Juanma, ¿cómo te va a mover personal? Bien, Bruno. ¿Cómo estás? Saludos para todos. Bueno, el tema es el siguiente, mi querido Juanma. Hay algo sobre Fernandito, ¿verdad? Y bueno, contábamos también, arrancábamos el programa sobre la no presencia. Hoy de José Colmán estuvo ahí, Gerardo Fidereo montando guardia. Así como anoche de madrugada ya Juanma Fidereo. En realidad de madrugada, hoy a las cinco de la mañana. Estuvo en el aeropuerto donde habló Francisco Chiquiarse. Vamos a escuchar lo largo y extenso de Francisco Chiquiarse porque Cerro llegó sin hablar. Pero vos tenés novedades con respecto a Fernandito Velar. Sí. Fernando Velar que deslumbró a todos en aquel Superclásico cuando convirtió el gol allá por el 2018 aproximadamente con Fernando Juguero. Él tiene un contrato vigente con Cerro Porteño que vence en enero del año que viene. Él este año, en enero del 6, cumplió la mayoría de edad, cumplió 18. Y todavía tiene este contrato de aprendizaje, contrato de formación vigente con Cerro Porteño hasta el enero del año que viene. Estamos a seis meses de que pide este contrato. Por ende, el grupo que lo maneja, que es el grupo Estelar Group, se comunicó a través de una nota con Cerro Porteño para conocer cuál es la intención del club de cara al futuro. Si tiene la intención de renovar, cuáles son las condiciones. Evidentemente que la intención es modificar o cambiar esas condiciones de contrato de formación que tiene actualmente. Y caso contrario, en caso que no quieran contar con él, entonces ya Fernando Velar incluso tiene la opción al día de hoy de firmar un precontrato con cualquier otro equipo. Y me dijeron que ya hay clubes interesados, incluso del exterior y también hay un equipo de nuestro país. Bueno, entonces lo de Fernandito Velar, ¿en seis meses termina su contrato? No, no, solamente eso, todavía no firmó un contrato profesional, dice Juanma. Él tiene todavía el de aprendizaje. Pero, ¿cuántos años ya tiene él? Cumplió 18 este año. ¿Y él tiene posibilidades de salir? Hay equipos interesados del exterior y también hay un equipo aquí de nuestro país que no me dijeron quién es, pero que también ya preguntó las condiciones de Fernando Velar. ¿Le preguntó a él? Sí, al grupo que lo maneja, en este caso el Estelar Group. ¿Y quién es el Estelar Group, para ponerle el nombre? El nombre del encargado, en este caso el representante, lo tengo aquí a mano, Marco Banzini. Es el mismo que lo representa, por ejemplo, al uruguayo Piqueres, que está también en Palmeiras. Ayer, de hecho, intentó tener un acercamiento con los directivos de Cerro Porteño y no pudieron avanzar mucho con relación a eso. Bueno, pero preguntó un grupo. Sí, Banzini está trabajando hace bastante tiempo acá, era jugador de Nacional de Montevideo. Marco Banzini, jugó contra cerro aquel famoso 5 a 0, me acuerdo, en el 99, lateral izquierdo. Y está trabajando, él iba a trabajar en un momento con Eduardo, con Gianni del Mar, ¿eh? Sí, de hecho que Fernando Velar era futbolista de Gianni del Mar, junto con Marcelino Niamandú y compañía. Y un grupo importante futbolista en el 2019 pasó a firmar contrato con este grupo, con Estela Group. Entonces, oficialmente ya no son con Gianni del Mar, si bien Gianni trabaja en este grupo, pasaron a ser parte de esta empresa de representación. Bueno, y acá a nivel local preguntó, ¿un club y hay otro club? O sea, ¿hay clubes del extranjero? Hay clubes del extranjero, sí, señor. ¿De dónde más o menos? No me llegaron a especificar eso. Bueno, Juanma, ¿tudiste esta madrugada en el aeropuerto? Sí, cerro portuño llegó a las 4 y 5 aproximadamente, vuelo charter, una hora 40 de vuelo, realmente muy rápido, de San Pablo a Asunción. Y los futbolistas bajaron, aquí estamos viendo en pantalla el ABC TV, realmente se notaba el malestar después de lo que fue la eliminación contra el Palmeiras. Evidentemente no era lo que se esperaba, y rostros de mucha preocupación y de malestar principalmente. Fue el primero en bajar, Claudio Aquino, después lo siguieron William Riveros y después ya el grupo que estamos viendo a continuación en televisión. También fue Ariel Martínez, junto con Enrique Berni y el licenciado Juan Carlos Petejil, los directivos que bajaron. Evidentemente después de lo que respondió Francisco Arce en la primera pregunta de su conferencia postpartido, abordamos, quisimos abordar a Ariel Martínez, él pidió no hablar, pero tratamos de evidentemente consultar por esa situación, por la situación de Francisco Arce, y nos dijo que no se habla del tema, por lo que nos da a entender de que Francisco Arce continúa firme en el cargo de Cerro Porteño como entrenador. De hecho, la clausura empieza el siguiente fin de semana, no hay mucho tiempo para trabajar. Cerro Porteño hoy tiene día libre, mañana vuelve ya a entrenar de cara a lo que va a ser el arranque del torneo clausura. Segundo semestre de Cerro Porteño que tiene esa competición y también la Copa Paraguay. Bueno, vamos a escucharlo íntegramente a Francisco Chiqui Arce en conferencia de prensa. Lanzó muchos títulos, Juanma. Sí, me parece que es muy interesante como siempre, principalmente, de hecho, que la primera respuesta ya es muy interesante como para sacar algunas conclusiones. Lo escuchamos atentamente a Francisco Chiqui Arce. Bueno, yo creo que en los dos partidos hubo situaciones puntuales, la mayoría de ellos en donde fallamos nos convirtieron en los goles. Ellos son especialistas, tienen una manera muy práctica de jugar y tienen muchos futbolistas que hacen eso muy bien. El primer partido parecía que estábamos parejos, de repente nos convierten. Yo creo que especialmente el tercero fue falla, como hoy no pudimos controlar los teléfonos cadáveres, que trabajaban ministros, igual no lo pudimos controlar. Y sobre lo otro, yo no tendría que preguntarle al presidente de Gabriel, que están todos acá, que yo decidí en eso. Hay un contrato, hay una cláusula y nosotros aceptaremos eso. Yo creo que tenemos mucho por trabajar, hemos hecho cosas muy importantes. Hay un momento en el que todo el mundo quiere tirar guardos, pero hemos tenido... No voy a poner... No voy a decir todo lo que hemos pasado, porque si no parecen excusas, porque las ha pasado después del partido del torneo local, hablamos mucho sobre eso. Pero yo nunca fui a tener una de las tardes. Yo soy de nuestro lado, estamos firmes, fuertes, preparados, sabiendo que es terminación de la gente tomar, que el mundo tenemos que corregir para seguir trabajando con nosotros. Porque en la zona no lo tenemos nunca. Profesor, había dicho una semana pasada tras el partido que si no se daba una eróica, iba a tratar de eliminarlo de alguna manera dignamente. Lastimosamente eso no se dio para su equipo. Y ahora, ¿cómo va a ser para levantar esto anímicamente principalmente? Porque va muy golpeado Cerro Porteño en un semestre en el cual muchas cosas no le favorecieron, en el cual se fueron acumulando muchas cosas en el término final. Pero pierde el campeonato, si bien es cierto, por poca diferencia, y ahora el golpe de la eliminación en Copa Libertadores. ¿Cómo hará usted para levantar este plantel después de que no se la consulta ahora en San Luis? Trabajando no hay de otra manera. Trabajando, demostrando que hemos hecho bien, porque tampoco hay que negarse a todo lo que hacemos diariamente, a cómo hemos trabajado para poder subsanar todos los inconvenientes que hemos tenido de distintos tipos, que hoy no interesan, porque hoy estamos todos dolidos porque se venimos mal. Pero lo único que resuelve eso es detectar, decidir, ponernos de acuerdo, en todo caso con el Departamento de Fútbol y el resto de la dirigencia que trabaja en cercanía con nosotros, escucharlo ayer también sobre las evaluaciones que nosotros tenemos hechas y que piensan ellos. No hay, no encuentro otra manera. Brian, en estos dos partidos con Cerro Porteño se te notó bastante entusiasta, peleador, y hoy lastimosamente el primer tanto de palmeras termina en gran parte de vos, en tu parte. ¿Y qué fue lo que le reclamaste al árbitro? Porque te fuiste y como que no te dieron mucha pelota. ¿Y qué opinás también? Porque no sé si estaban enterados también que mucha gente vino a acompañar a Cerro Porteño y pasaron muchos pesares, no pudieron ingresar, ya prácticamente cuando terminaba la primera etapa fueron ingresando, pasaron muy mal con el tema de los policías brasileños. ¿Qué mensaje, qué le pueden dar, por ejemplo, a ellos, Brian, vos como futbolista y como refuerzo de Cerro Porteño? Gracias. La verdad es que esto nos va muy, muy peligrosa, porque, o sea, lo que yo le reclamo es lo que yo sentí, lo que yo sentí, lo que yo sentí, lo que yo sentí en el segundo parte de atrás, pero ya, ya, ya está, 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 ya está. Nosotros en el partido nos desequilibramos y eso le ayudó a ellos también a tener calma, porque es algo que tienen un equipo muy rápido y yo creo que aprovechamos los espacios que nosotros dejamos y metemos gol. ¿Cuántas mensajas a la gente? Yo creo que esa gente, nada más, darle fuerza a lo que no es fácil, lo que pasaron, entonces, darle mucha fuerza y también, no sé, todo de nuestra parte estamos muy, muy tristes por lo que pasaron ellos. Arce, quería saber de vosotros que jugamos en Palmeiras histórico también, en el año 2002, en Palmeiras emblemático, ¿qué parece ese Palmeiras actual de Oabel Ferreira, la fuerza de ese equipo, que tenemos compartidos, un enemigo entre los grandes Palmeiras? ¿Algo de usted? No, no voy a comparar, yo creo que hubo mucha comparación, con certeza si yo no puedo hacer comparación, no voy a ir por los lados de los meos, porque a gente tenía dos times de crack, que tenemos ese time también, tenemos gente diferente de jugar, porque no teníamos antiguamente, pero, fatalmente, hoy, como ellos tienen disponibilidad, en cuanto a jugadores, para desarrollar lo que el entrenador quiere, son, si no, el mejor time de Sudamérica, es un time más efectivo, lo que no separece, no da para negar o tapar, porque cualquier uno de ellos que entra, hace prácticamente el mismo trabajo, y eso da mucha calidad, y es difícil para los adversarios controlar el tiempo todo. Profesor, el calqueño del Palmeiras, no sé qué, jugó barbaridad. Pero usted entiende, porque tenteils hablar de esto, y enganar el adversario, si pegan de muerto, se hace un contra-ataque muy rápido, se hace esto constantemente, la torcida ya empieza, a levantar cuando ellos conseguen enfiar la bola para contra-attacar. En ese sentido, es difícil cuando se juega contra ellos. Si no golpear primero, si no convertir primero y después conseguir controlar el juego, yo creo que ellos van mirando, 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 mirando el adversario y acaban llevando del jeito que ellos quieren para después aproveitar de todo esto. Cardinal Deportivo Número 1 en todo el país Bueno, ahí está lo que decía Chiquiarse También hay una sanción con respecto a Deportivo Luqueño. Salió lo del tribunal el tema de Claudio Aquino que ya dijimos dos partidos, ya compurgó uno se va a perder solamente la primera fecha del torneo de clausura cinco salarios de multa. ¿Qué más Juanma para cerrar? Ahora Ahora aún lo estamos preparando en las partes donde abordamos al doctor Ariel Martínez enseguida seguramente vamos a disponer de ese audio. Allí se escucha no tan nítida la respuesta del doctor Ariel Martínez pero pero sí se escucha claramente cuando él menciona que no se habla de ese tema del tema de Francisco Arce. Cuando le preguntaste sobre una salida o no de Chiquiarse. Sí, exactamente para reforzarlo de Juanma el tema de Ovelar el 6 de enero del 2023 vence el contrato 6 de enero 2023 o sea que está habilitado para pre-contrato para firmar claro para cualquier club estoy veriguando cuál es el club local porque hay un club local como dice Juanma Fernandito Ovelar Fernandito Ovelar 6 de enero de 2023 y no me extrañaría que sea guarani o o libertad decís vos por qué no puede ser doctor Raúl Prono cómo te va un gusto saludarte qué tal cómo están señores bien ustedes bien doctor un día todavía bien bien cómo estás todo bien todo tranquilo doctor yo creo que sí dentro de lo esperado como se dice doctor ya tomaron una decisión sobre el tema de luqueños si nos podías comentar por favor cuál es la resolución sí está está publicada y está subida ya esa resolución a la web de la APF así que el texto habrán visto ustedes pero nosotros o sea lo que tiene ya hoy día una sanción de ocho meses no sé cuánto tiempo ya transcurrió pero de ocho meses de prohibición de ingresos de sus barras organizadas o insalas organizadas a los estadios pero aún así en la ciudad de encarnación en el en el estadio Petirossi cuando iba a jugar contra Guaraní Trinidad un grupo bastante numeroso de asisionados de luqueños que no tenían entrada armaron una trifulca una pelea grande con piedras palos hay daños físicos a la policía hay destrozos y no eran pocos entonces ante ese tipo incluso cuando empezó esa pelea hubo una duda sobre si continuaron o no el partido y fíjate como el público el propio público de luqueño también que estaba ya dentro del estadio se levantó molesto por la posibilidad de que se le suspenda al partido que iban a atacar los cajeros o que iban a salir del propio estadio para pelearse con los de afuera que eran otra otra facción del propio luqueño entonces ese tipo de actos nos pareció exageradamente vandálicos entonces nosotros decidimos por el momento y en forma provisoria en forma provisoria y por el momento disponer que Luque por dos fechas juegue su partido a puerta cerrada a provisoriamente o sea que puede ser mayor las acciones abriendo el sumario puede ser menos también pero mientras estemos viendo y analizando esta situación dentro del sumario que abrimos también al propio tiempo y que ya corrimos mientras tanto dos fechas que creo que el tiempo que nos va a dar a nosotros como para resolver se juegue a puerta cerrada Luque no puede meter el público suyo público suyo ¿verdad? a los estadios en donde juegue por dos fechas y ahí vamos a ver en el sumario que prueba se aporta a la policía que nombre tiene y algunos detalles por ahí hay fotos filmaciones que estamos tratando de recabar pero eso es lo que decidimos en cuanto a lo que se trata Luqueño Sí, perfecto y en cuanto a lo de Claudio aquí no nos enteramos dos partidos que uno ya compurgó en el torneo apertura y cinco salarios mínimos ¿verdad doctor? Sí, así se decidió así se decidió y te pregunto ¿cuáles fueron las razones por las que tomaron esta decisión doctor? y finalmente no hay agresiones tiene protestas excesos verbales ¿verdad? qué sé yo gestos de todo un poco pero básicamente aunque es aparatoso todo lo que se dijo o lo que el informe dice en realidad para nosotros es suficiente en ese tipo de contexto esa es la verdad Doctor muchísimas gracias muy amable a ustedes un abrazo gracias el doctor Raúl Prono del Tribunal de Justicia de la Asociación Paraguaya de Fútbol Juanma ya volvemos con Juanma vamos a ir hasta Johnny porque juega Olimpia hoy hoy vamos a hacer un día va a hacer un día de sondeo Cerro que cómo se viene Cerro ahora qué va a hacer Cerro mira que el propio Libertad que se quedó sin Copa Libertadores ya anunció que va a haber su plantel hoy Luis Suárez para que vean nomás los efectos que tienen el no clasificar a una estancia una eliminación ¿verdad? una eliminación Luis Suárez que estaba para ir a River dijo lastimosamente tenía mucha ilusión de ir pero con esta eliminación no voy a poder ir tenía la ilusión de ganar la Copa Libertadores de pelear la Libertadores con River o sea producto de la eliminación Luis Suárez no va a venir a River y hay que verlo de Cerro qué va a pasar en Cerro Chiqui ayer tiró muchos títulos vos le escuchaste a Chiqui atentamente le escucharon mucho a mí a mí me llamó la atención que habló de la cláusula inclusive ¿por qué? ¿por qué agarrar esa parte? no y porque no sé si es no sé si escucharlo fastidiado antes de la consulta si sigue o no sigue dice bueno está mano la directiva hay una cláusula de salida dice entonces no sé por ahí pero mira que una cláusula no es una atadura para él recuerda lo que pasó en la selección ni un peso que él mismo se encargó de aclarar aquella vez lo que pasa es que ayer en un momento de la noche corrió la versión que podía salir que había un grupo de dirigentes que estaba estaba muy nervioso con la decisión de él de poner tantos juveniles en el segundo tiempo esa fue la versión fuerte que corrió yo también me respondieron que era algo general el tema de las culpas de no estar a la altura de los partidos pero corrió yo entiendo lo de Juanma y entiendo que también que lo de Arce él también es un hombre que está mirando las redes sociales que le llegan las informaciones y también habrá sabido que en un momento corrió tipo 9 de la noche que no era más el técnico de Cerro por eso agarró y habló de los dardos de la cláusula en un momento cuando se le pregunta y la respuesta de Martínez que va a poner Juanma en instantes también cuando se le consultaba si había continuidad o no del cuerpo técnico yo por eso ayer les pregunté a ustedes sobre este tema cuando el partido estaba 2-3-0 3-0 parece y iban iban sumándose los chicos y es cierto es más impactante un 5-0 ya en el 1-0 ya entró y se ha ido claro porque si vamos al caso de no hay que morir con los experimentados porque si pongo a juveniles se puede venir la hecatombe tendría que haber colocado a Enzo Jiménez que hasta el último pero el tema es la masividad no más ni poder de repente hacer como hizo creo con Mineiro uno o dos pero cuando ya son tres o cuatro cuatro es como que a ver lo que pasa es que pones más al equipo a un papelón mayor por eso yo les planteo a ustedes lo tomaba así por todo lo que se viene después Palmeira aprovechó la franqueza y realmente los chicos no tocaban la pelota Isaías fue el único porque Bogadilla no lo transmitiste una vez porque entró porque Isaías entra con Alfio en la primera tanda después entran Bogadilla y el otro chico Noguera porque Vargas había entrado en el hombre por hombre y cuando entran Bogadilla y Noguera salen Claudio Aquino y Piri y Yamota o sea pesos pesados yo creo que por ejemplo Chiqui íntimamente deseando que no se haya dado el resultado que terminó dándose era yo prefiero darle minutos de rodaje este cachetazo a los juveniles con quienes yo en algún momento quiero contar pero si la dirigencia entendió yo cuando porque la pregunta fue o sea se le buscó vas a seguir o no vas a seguir porque era yo pensé yo pensé en Yann y Patiño yo no pensé en la dirigencia pensé en Yann y Patiño cuando corrieran y no podían Yann que volaba y se va a buscar la plata adentro que como pensarían de eso verdad porque los chicos están pero que están pagando ahí el tema de la humillación fuerte y grande son ya profesionales y ya habrá sido un partido aparte para él Patiño trató pero no pudo porque al lado lo tenía Rivero que realmente tradice un partido espantoso más allá de la calidad de todo lo reconocemos no voy a poner a competir a Rivero que compita con Ronnie en pique corto no voy a ser tan Rivero Rivero no puede seguir jugando en Cerro Porteño Rivero tiene Cerro tiene que dar la oportunidad a los jóvenes Bruno que se dejen de joder vos sabes que ayer salió la palestra la nota disculpame se está cuestionando eso disculpame ayer salió disculpame ayer salió la palestra por el tema de Rivero salió la palestra la nota con Adorno que se hizo acá claro y los índices Cerro pusieron esa nota y comenzaron a opinar todos abajo que un zurdo un poco más rápido joven capital del club como el técnico lo saca y viene alguien como Rivero aquí en la previa recordar que Adorno en el 2019 había jugado en los dos partidos contra Palmeiras yo le quiero dar la razón ya te di la razón ayer en plena transmisión aprovecho la oportunidad para darte la razón señor Bruno porque hay que darle razón cuando hay argumentos sobre el tema Carrascal que juega muy bien muy técnico pero es lento para la Copa Libertadora no marca es uno menos cuando el equipo tiene que recuperar sin pelotas es uno menos y no es competitivo para un para partidos de esta naturaleza no marca más que nunca nunca se vio vulnerable no podía girar giraba y lo tenía encima a Danilo lo tenía el otro yo la única duda que tengo sobre Carrascal antes de la renovación del contrato que le compran el pase yo le decía la duda que tengo es cuando juega en Copa Libertadores cuando juega con equipos de alto ritmo porque el su tranco su giro para el fútbol paraguayo es espectacular acá él es Maradona es un toque Maradona no por supuesto Maradona Maradona es una forma de decir marca la diferencia porque por el tranco que nosotros tenemos acá acá pues te permiten girar pero allá no cuando vos jugás a nivel internacional acá su juego a un toque ayer déjame quiero hacer quiero disculpame por favor voy a hacer un monólogo me permiten por favor adelante señores acá es muy fácil la cuestión Cerro Porteño no tiene ninguna excusa sus jugadores y le aparto a Chiqui Arce Chiqui Arce tiene que seguir siendo técnico del Cerro Porteño le moleste a quien le moleste porque Chiqui Arce conoce muy bien a Cerro Porteño y él estoy seguro llegó el momento que va a dar ahora el volantazo va a dar el cambio que Cerro necesita ¿qué necesita Cerro? Cerro necesita jugadores que sientan la camiseta jugadores que quieran jugar por Cerro Porteño jugadores que tengan actitud está bien lo de Palmeiras es un equipazo ponerle lo que vos quieras pero por lo menos perder manos con actitud chocando contra el palo metiendo patadas buscando las divididas peleando las pelotas buscando el espacio mostrándote ayer o cañen pa alguno en Cerro Porteño ayer se escondían de la pelota y qué carajo puede hacer Chiqui Arce así o quieren de otra vez empezar a cambiar de técnico cada seis meses en Cerro Porteño y si hay dirigentes que dicen que se vaya a chiquiarse estos son los dirigentes primero que se tienen que ir que no saben un carajo de fútbol por eso están así hay dirigentes que en Cerro no saben nada de fútbol saben de política saben de de manual de no sé de economía de ciencia de no sé de la fotosíntesis saben de muchísimas cosas pero de fútbol no entienden déjenle achiquiarse trabajar tranquilo o en todo caso que Juan José Sapa presidente de Cerro que le pida achiquiarse bueno vamos a sentarnos y planificar vamos a darle oportunidad a los jóvenes y jugadores que tienen que ser despachados y otros que tienen que ser vendidos hay algunos que ya se creen ídolos no me venga más con la excusa de Palmeira no Palmeira está bien pero vimos otros equipos que tienen más sangre por lo menos pelean ML es un ejemplo en los dos partidos cerroporteños y tuvo suerte le hizo precio le hizo Palmeira dos se le podía meter y quiero hacer un hincapié especial en Gustavo Gómez Portillo porque ayer predio al partido como se nota el liderazgo de Gustavo Gómez Portillo capitán jugador paraguayo después acá algunos nabos le pasan puteándole por el tema selección paraguaya de fútbol esto demuestra señores que acá se tiene que trabajar desde las inferiores se tiene que trabajar en la actitud en la preparación íntegra a los jugadores ayer Gustavo Gómez Portillo para mí fue realmente gratificante ver a un jugador que lideraba el Palmeiras porque él le daba indicaciones a los jugadores antes del partido durante el partido le encajó un gol a Cerro Porteño le pudo haber marcados más la personalidad que tiene el profesionalismo que tiene ahora que venga la selección y no funcione no es problema suyo es problema del director técnico que tiene que confirmar o configurar un buen equipo y hacerle jugar ya a los jugadores y darle la confianza es otro tema el de la selección pero Gómez Portillo que categoría y quiero decir más si ustedes se fijan previo al partido Gustavo Gómez Portillo ni le sonrió a los jugadores de Cerro Porteño porque bien que si era otro paraguayo se iba a reír le iba a saludar en batecobio no él ya estaba concentrado en el partido 100% y así tiene que ser el jugador el jugador no tiene ni que cambiar su camiseta con otro club y más después de una goleada 8 a 0 8 te metieron después de dos partidos que puta te vas a ir a pedir vos la camiseta de Palmeiras ni de nada y no quiero que se mezcle no tiene que ver con él también es para mí otro tema gratificante y emocionante que a Chiqui Arce le reconozcan como ídolo del Palmeiras esto fue previo al partido la presidenta del club Palmeiras se fue le entregó una camiseta y en un momento cuando entra un gol del Palmeiras vimos en uno de los logos que aparece ahí la cara de Chiqui Arce porque fue ídolo dejó huellas y lo mismo va a ser Gustavo Gómez Portillo y acá en Cerro yo pregunto ¿quién es el que deja huellas? porque Claudio Aquino no es ídolo todavía en Cerro Porteño no ganó todavía lo que tiene que ganar o por lo menos pelear lo que tiene que pelear después se enoja él hay que no hay yo os quiero aclarar que no hay nada en México yo quiero seguir en Cerro y hay otros jugadores de Cerro que se creen ídolos las putas no pelean una pelota ¿qué es lo que pasa ahí? hay jugadores que no se cuidan en Cerro Porteño y en todo el fútbol paraguayo y por eso nosotros estamos como estamos ni si viene acá Zidane Mourinho y si viene Ancelotti con P. Guardiola los cinco que vengan a entrenar acá no hay caso con el jugador paraguayo mientras no entiendan que el jugador paraguayo tiene que ser profesional las 24 horas del día no que cuando entrena dos horas después se va y no se cuida hace cualquier está pensando en cualquier macanada y hace cualquier macanada no se cuidan los jugadores paraguayos y el que viene de afuera peor baila porque se junta luego con los con los más quilomberos y ahí bien que te da el baile vamos metele que baile hermano a todos los extranjeros la mayoría muy pocos son los que vinieron a marcar diferencia acá y que dejaron huellas también y que son realmente profesionales y voy a contar una cosa Gustavo Gómez Portillo es un ejemplo del fútbol paraguayo debería ser un ejemplo no pero acá se le pusea por la selección porque quieren que él haga el milagro de todo un país él previo al partido contra Cerro acá en Asunción me contó alguien del hotel no estoy yo mintiendo en la noche en la noche previa Gustavo Gómez Portillo a las ocho de la noche estaba haciendo recuperación en la famosa tina esa de hielo que ustedes ven que hace poco hizo Hull que entra a una temperatura muy fría esa noche justamente estaba refrescando una hora entre 45 a una hora lleva esa sesión y después durmió el tipo cómo le vamos a ganar a esa clase de jugadores cómo le vamos a ganar a este Ronnie que tiene una potencia que acelera y le pasa 400 kilómetros por hora y nuestros jugadores cuando levantan el pie hace rato y al otro le pasó ese es nuestro nivel señores de mediocridad de nuestros jugadores nosotros insistimos mucho no que la cancha vayan a ver la cancha de Cerro Porteño vayan a ver todos los lujos que tiene Cerro Porteño cuatro preparadores físicos fisioterapeutas ¿cómo se llama eso que le cuida su endocrinólogo no sé qué carajo ¿cómo se llama? no es nutricionista fisiólogo vos tampoco me ayudas en nada fisiólogo impresionante fisiólogo tienen todo se les paga no pueden decir ellos como los otros clubes no no tenemos cancha para entrenar tienen todo el lujo que puedan pensar ustedes concentración de primera cancha de primera transporte de primera viajan en vuelos chartes y viajan en privado se van en el mejor lugar y ni siquiera corren ni siquiera se sonrojan ya ¿qué puede hacer Chiqui Arce? ¿qué es lo que va a hacer Chiqui Arce? ¿a quién le van a traer pico a Celso Ayala ¿eh? que hace ahí su ronda ya salió ya trae un club ahora ¿a quién le van a traer? ¿a quién? van a traerle déme otro nombre un técnico paraguayo Horteman que ya se quemó antes de empezarlo como ser técnico en Olímpia no le fue bien déme otro nombre escucho el nombre de técnico ¿a quién? a Tiburón Torres resistencia ¿qué? ¿cómo le fue? ¿empezó bien después? ¿ahora? vamos a ser serios ¿o quieren traer un técnico argentino como hace la mayoría ya de los países ¿por qué? pues los técnicos argentinos están también en otro nivel están en otro nivel los técnicos argentinos entonces ya vamos a declarar o no más y que los pocos paraguayos que queden bueno que quede uno solo Chiqui Arce el resto no sé qué va a pasar con ellos porque ninguno marca la diferencia hacen una calecita ahí gira se va Pedro Sarabia sale otro también que bien baila Pedro Sarabia ¿a quién le va a traer? le va a traer a Pedro Sarabia a Cerro Guau déme el nombre de un técnico paraguayo dale busquen Guau que le van a superar a Chiqui Arce o un técnico extranjero o vamos a apuntar a un técnico extranjero no tienen paciencia tampoco quieren que el técnico argentino venga después de 58 eliminaciones a que venga a ser campeón de la Copa Libertadores ni a Estrada le aguantaron fue un problema dicen que querían comer chorizo los jugadores por eso le hicieron la cama chorizo querían comer hicieron un asado de la gran puta con chorizo después de que Estrada se fue y ese llegó a semifinales de la Copa así con otro jugador de qué es lo que estamos hablando no se preparan no hablan inglés no hacen doble turno se van a su entrenamiento de ahí se van y hacen cualquier viroreí mientras en otro país a doble turno los propios jugadores son conscientes esto que hace Gustavo Gómez Portillo no es que le manda al Palmeiras él se cuida ¿por qué hace eso de la tina de hielo? para no tener problemas musculares con la tina de jugador o dispara se tira una vez y se agarra de de oña calambra ¿qué es lo que eso es? y jugadores jóvenes no te digo los viejos los más pendejos son los más inútiles porque no se cuidan entonces jugador que no tiene hambre fuera no puede más jugar en ningún club grande no puede jugar en cerro no puede jugar en olimpia los clubes grandes estoy hablando libertad también es otro que bien baila ¿cómo que te van a empatar sobre la hora? concentración también es el problema del fútbol paraguayo nuestros jugadores se desconectan de repente ¡bum! le meten un pelotazo hasta luego no se concentran es la misma cosa que eso pues transportan ellos de su vida privada profesional llevan a la cancha no se pueden concentrar 90 minutos ¿cuál de nosotros si jugamos contra Alemania? esos tipos que vivieron pensando ahí concentrados 99 minutos en un descuido te van a meter un gol mientras vos estás boludeando ahí ¿en qué es lo que estás pensando? ¿en qué es lo que estás pensando? en el modelo me imagina estás pensando en la modelo con quién va a salir que cada uno tiene su vida privada puede hacer lo que quiera un candelabro también pueden hacer pero cuídense tienen que cuidarse ustedes son jugadores profesionales o si no vamos a seguir así acá hay algunos que ni siquiera a nivel local y ya no atamas ya se llenan muy rápidamente son jugadores que no no aspiran a llegar a Europa no quieren llegar a Europa con lo mínimo con lo poco una vez da un golpecito y ya se quiere quedar después pasan los años y llegan los problemas ¿verdad? entonces hay que hablar ya en serio en el fútbol paraguayo porque acá no hay excusa Cerro tiene cancha tiene los mejores céspedes tiene dos, tres canchas ¿cuál es el problema? no puede decir Cerro no, nosotros no estamos acostumbrados ¿qué? no tiene botín tiene botín de primera pelota 48 pelotas tienen y hay muy pocos jugadores en Cerro Porteño que rescatar el arquero Jan Pulpito Duarte y después ¿el resto? ¿dónde está el resto? ¿qué es lo que va a hacer Chiqui Arce? ¿a quién le va a más? hay gente que habla Chiqui Arce le sacó campeón a Cerro cuando Cerro estaba a punto de irse realmente a una situación económica gravísima ni Juan José Zapadi iba a aparecer más después de la pandemia Cerro ganó el campeonato porque sus jugadores se conectaron se concentraron se cuidaron y salió campeón Cerro Porteño y armó un buen equipo Cerro y se pensó en los jóvenes acá se le putea Ángel y a Oscar Romero Ñández porque tienen preparador físico aparte y está bien así go del fútbol hoy día nutricionista preparador físico tiene un asesor de prensa hasta eso tienen los jugadores ahora nuestros jugadores acá eso escriben en Twitter vamos a tomar en serio muchachos esto si no vamos a declarar eso o no más ya y vamos a dejar de decir siempre excusa 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 aquí excusa allá excusa allá se acabó basta para mí por lo menos a mí me tiene harto este tema de no pero que el técnico que van a hablar ni se tiene que rumorearlo de este tema de Chiqui Arce así de mal agradecidos van a ser ahora que están algunos pensando directivo pónganle la cara a Chiqui Arce y díganle ustedes si le quieren echar Chiqui Arce porque yo no creo que Juan José Zapaz quiera eso y si quiere eso está equivocado porque Chiqui Arce refundó Cerro Porteño cuando se estaba yendo y Juan José Zapaz lo sabe muy bien él es el que más sabe en Cerro Porteño porque cuando él llegó llegó en un momento en el que Arce le salvó a Cerro Porteño y jugadores que vinieron a Cerro gracias a Chiqui Arce y jugadores que formó Cerro Porteño gracias a Chiqui Arce yo no digo que no le saquen de aquí a seis meses a un año porque el fútbol es resultado en nuestro y más en nuestro campeonato donde acá dos, tres y ya andate fulano andate se le putea a todo el mundo pero yo por lo menos quiero dejar bien sentado que si vas a perder ocho a cero por lo menos perdé con grandeza con actitud y andate hermano pero no vas a perder ocho a cero si vos jugás de otra manera con otra actitud vas a perder dos a cero a lo mejor acá y allá uno dos a cero pero ocho sin actitud sin nada y si estoy en desacuerdo con el planteamiento que se hizo en el partido de ida por parte de Chiqui Arce ¿por qué? porque jugó con muy poco arriba arriesgó muy poco y perdé no mana bien ya si sabés que te puede ganar tres, cuatro a cero que es lo que pasó tres lanzos que todo acá Palmeiras a cero entonces por lo menos perdé con más gente con más ambición con más delantero es una cuestión psicológica si vos lo pones un delantero que no es delantero tus propios jugadores los ya dicen no nuestro técnico está temeroso esto es psicológico el fútbol es mucho de psicología ahí si yo le puedo decir a Chiqui para mí se equivocó pero no por eso voy a agarrar y le voy a sacar a Chiqui Arce porque él mismo aprende de sus errores y él tiene todavía crédito en Cerro Porteño es como otros técnicos que ya no tienen los créditos ni aunque vos le dé el Palmeiras para dirigir ahora lo mismo no van a funcionar disculpenme por favor me voy a callar ya durante todo el programa Ariel Dani Federico y Fabio bueno que agregar después de todo esto este monólogo muy 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 cargado bueno yo digo que al ser muy doloroso para el hincha de Cerro Porteño porque es impactante la diferencia de global de 8 a 0 pero estos son los momentos en los que tiene que haber tiene que haber cabeza fría tranquilidad para y análisis revisión revisar qué es lo que se hizo mal qué es lo que se hizo bien insistir con lo que se hizo bien tomar las medidas correctivas porque en estos momentos de turbulencia es en donde uno tiene que ser muy inteligente en la toma de decisiones a veces para seguir con un con un proyecto yo no quiero hablar de de proceso por lo menos de idea o de un proyecto deportivo para sostener estos son los momentos en los que hay que saber qué hacer porque insisto de que el hincha de Cerro estará hoy el famoso que se vayan todos yo estoy de acuerdo contigo Bruno que que hubo antes que hay ahora yo le sumo a Strava Russo sube el día y qué pasó con ellos bueno Russo dirigió contra River pero ya fue un bandeja ya le sirvió Juguero en bandeja y lo echaron a Juguero aquella vez que estaba haciendo una muy buena copa de libertadores dicho se le pasó que fue una una incongruencia una falta de coherencia de la dirigencia hay mucho por trabajar creo que tiene que ser el chiquiarse hay más frutos recogidos en este ciclo de dos años y medio que que fracaso sacando este caso puntual localmente creo que no hay nada que discutir dos campeonatos un vicecampeonato con una una campaña récord en cuanto a puntos pero si hay que decir que no hubo un avance que se produjo una suerte de estancamiento en el campeonato internacional eso sí sacando su primer año de Copa en su segundo ciclo donde fue y se terminó eliminando mal también contra barcelona el año pasado contra fluminense donde hubo una condicionante que fue lo que la mayoría dijo el caso del gol anulado y después lo que le pasó al entrenador desde el punto de vista personal y este año entonces el techo es más allá de que existen distintas razones octavo de final pero si se comienza todo de cero ¿qué es lo que se va a ganar? esa es la pregunta si viene no sé un técnico argentino a ver ¿quién está libre? o un técnico uruguayo yo te puedo asegurar que mañana pierde dos o tres partidos y todos aquellos que piden la salida de chiqui van a salir y decir ahora fuera fulano entonces es un cívico delicioso si hay un equipo o un club que tantos entrenadores cambió y que vivió una terrible inestabilidad con el esportivo luqueño eso es lo porteño y podemos revisar cuántas veces el diario puso en tapa y muchos criticaban que varo los apay como cambian como ropa técnicos pagan miles y miles de dólares en rescisión en cláusula de rescisión cuidado que fulano le demanda porque fue sacado y no se tomó muy no se tomó como corresponde lo que tiene que ver con la salida con la rescisión entonces para cerrar es el momento en el que los que toman las decisiones en los momentos de turbulencia donde el piloto tiene que saber entender y vaya a saber en el futuro cuando cuando pase todo porque en el fútbol nunca también la derrota es definitiva como en la vida con el tiempo esto sea como una suerte de para algo mejor eso lo tengo para decir con respecto al tema muy flojito solar hace posible esas vacaciones tan esperadas con un préstamo personal viajas a donde quieras ir grandes beneficios y con mínimos requisitos con la app solar 24 horas tienes en tus manos todos tus movimientos de cuentas pago y extractos de tus operaciones www.solar.com.py redes sociales arroba financiera solar llamanos o whatsappianos al 218.000 o al asterisco 76.527 con financiera solar si se puede comercial y supermercado para todo srl el lugar donde encontrás todo lo que buscas al mejor precio del mercado ventas al por mayor y menor ruta 1 kilómetro 18 capiata teléfono 0982600504 comercial y supermercado para todo srl logazúcar encontralas en los mejores supermercados comercios de todo el país en base distribuye grupo logaz teléfono 0984 512 000 logazúcar bueno federico opinan poco hermano querido yo cuando dije lo de ariel flojo yo pensé que ariel iba a estar más pero mucha generalidad un clic hay que hacer un clic pero no te dice mucho pero básicamente es lo mismo no sé el periodismo también tiene la culpa porque le apaña por las notas si van a guiarse por las notas a mí por ejemplo ya no me interesa hablar con tal o cual jugador si no quiere hablar no habla yo le respeto mucho si un técnico no quiere hablar pero yo voy a empezar a decir las cosas que están mal en el fútbol para guay los jugadores no se cuidan y los clubes hacen un esfuerzo impresionante de la plata y guay es que se le debe a ellos también ahí sigue ya para cerrar uno o dos más yo te voy a sumar en cuanto a los nombres que vos dijiste en cuanto a los que son competitivos jam pulpito pide y yo creo que puede ser competitivo teniendo más tiempo de trabajo Brian Samudio Claudio Aquino hasta ahora es un debe total en campeonato internacional no jugué en el campeonato que partido lo jugué a ver el año pasado un partido en donde Claudio Aquino fue figura este año en donde en los partidos calientes digo en los partidos calientes definitorio decisivo apareció el año pasado contra Atético Mineiro apareció contra Fluminense apareció este año en estos partidos no Carrascal es uno menos repito cuando se rompe tiene la pelota es uno menos Toño Galeano 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 vos le pones a Toño con Alan que se fue y Enzo Jiménez no sacas de una licuadora un volante como la gente por derecha Alan Rodríguez pobre que no tiene ninguna idea en lo que es la marca flan 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 té naranja quien me falta Marcelo Moreno Martín gloria a Dios pobrecito nada un fracaso total absoluto a ver otro nombre quien me falta Alberto Espino que por allí navega entre lo malo y lo bueno pero por lo menos se va intenta y podríamos que se yo este si está está ahí sin que sea muy contundente verdad y después vamos a contar entonces vamos a tener su mando con suerte cuatro jugadores que tienen nivel para competir a nivel internacional con equipos que son de jerarquía y muy competitivos aquí el tema del siguiente verdad también si acaban de apostar porque esto fue hace reciente acaban de apostar por chiquiarse cuatro años le firmaron un contrato y si este momento de turbulencia que vive el plantel por esta goleada histórica del Palmeira en el global 8 a 0 y lo van a sacar de vuelta a chiquiarse entonces los dirigentes son unos perenis no tienen la espalda suficiente para aguantar presión y este es el momento en el que tienen que demostrar que son porque no salen a hablar y dicen que respaldan el trabajo del chiqui es que ellos también entran en la fase de dudas después de no este es el entrenador para nosotros el ídolo del club el que sabe el que maneja el ADN azulgrana tiene chiquiarse y ahora resulta ser que quieren crear un momento de inestabilidad por este momento verdad y a mi me parece que ahí es donde hay que atacar si es que los sacan al chiquiarse se tienen que ir todos los dirigentes de cerro porque no entienden como vos decís quiere decir que no entienden absolutamente nada de fútbol cuando se trata de tener un entrenador ideal y aguantar estos momentos para capear la turbulencia que se está teniendo porque el gran salvador de cerro porteño se llama chiquiarse pero no es capear nomás vos también con generalidad disculpame hoy vine no, acá acá los jugadores hay que exigirles claro hay que doble turno a partir de ahora al que no le gusta doble turno se me queda a la mañana entrenamiento a la tarde se queda a practicar a hacer gimnasio a estudiar inglés a leer un libro a la tarde porque se están riendo no y que después después le hago otra vez entrenar tiros libres si no sabe hacer la cobertura definición al que no tiene al que tiene problemas en la marca le hago le mando a hacer un trabajo específico a cada uno y a la noche en el hirviero que se vaya cansado a su cara que no quiera ver solamente la cama y al día siguiente a las 7 de la mañana otra vez régimen europeo y que en el club se le dé la dieta 5 o 6 comidas con nutricionista concentración dos días antes y voy a poner un celador ahí frente a la puerta ruido escucho suspensión salario un millón menos por hacer ruido a la noche un millón por moverse a tal hora un millón por no bajarse a desayunar y ahí le quiero ver porque cuando se le toca el bolsillo ahí recién van a ser profesionales y ya hay que hacer desde chicos eso porque después ya llegan todos mañosos te van a hacer una guerra un sindicato una van a ser ¿sabes qué? central unitaria de jugadores de cerro o de olimpia o de no sé de cualquier club porque toditos están iguales vos opinas Federico necesitas dinero rápido y sin complicaciones a rigor empeños es tu lugar tenemos la mejor cotización y más dinero para vos envíanos una foto de tu artículo al 0974 530 000 y te decimos cuánto te podemos dar buscamos gratis de tu casa lo que quieras empeñar visita ya una de nuestras sucursales con argor empeños podés contar en AR electricidad en AR electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos la mejor calidad y a precios inigualables visita nuestro local en avenida Fernando de la Mora casi casi que el lambareo llamanos al 021 550 50189 ventas al por mayor y menor también estamos en facebook como AR electricidad SRL AR electricidad precio y calidad Gareli Estructuras presenta el sistema Los Arrab que es Los Arrab consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos especialmente diseñados para el sistema Los Arrab es un producto de Gareli Estructuras más información en www.gareliestructuras.com teléfono 551-142 también estamos en facebook e instagram como arroba Gareli Estructuras estás buscando mejorar todo lo que hay a tu alrededor elegí electrodomésticos Tokio para tu cocina lavadero tu sala para cada parte de tu vida Tokio mejorando cada parte de tu vida con el pacto de confianza NGO Federico no voy a esperar que pase un poco porque terreno privado entro a opinar y él vuelve a ser tipo maestro pasándolo lista no, no lo tuyo no sirve al pobre Fabio te dice así como dijiste Bruno le decís que es PDD y la verdad que me gusta como están saliendo varias innovaciones de tu vocabulario en serio y me estoy haciendo escuchando porque muchos técnicos ya quisieron hacer eso y hay dirigentes y como le fue claro imagínate que uno le prohibía el servicio le decía en la cama tiene que hacer el doble turno preguntarle a Álvaro Gutiérrez no esto y lo hablamos varias veces con muchos técnicos no me acuerdo quién fue el último Pablo Caballero que anduvo también por todos lados los jugadores tomaron el fútbol y lo que deciden son los jugadores para bien para mal y si hay dirigentes que no saben mejor porque me estaba recordando chiquiarse para 10 años más el mismo dirigente que una vez dijo Arce nunca más en cerro años atrás y bueno entonces después del resto hay un fútbol muy grande hay una decisión muy grande sobre los jugadores yo no lo excluyo Arce el mismo Arce que ganó brillantemente el campeonato me parece que ha sido el que no pudo encontrar la vuelta entre este equipo con todo lo que le ha pasado pero también lo que está diciendo Bruno el tema de las canchas de las instalaciones va para para apropiarse también o sea no está trabajando en River Plate verdad es de acá con el respeto que merece el quelito también tiene lo suyo no tendrá 20 camas hiperbáricas pero tiene lo suyo que el propio técnico hace dos meses ensalzó y dijo no se agarra por tener tiene instalaciones muy importantes para los jugadores lo que gole es el 8 a 0 eso queda para siempre está entre las 10 peores goleadas en la historia de el mano a mano mata mata de Copa Libertadores y ahora ver qué se hace porque ayer un señor preguntaba en el whatsapp y nos pareció muy interesante su propuesta el tema de si hace un técnico para el corto plazo o largo plazo ver cómo reacciona ahora el plantel porque el año pasado cuando quedó eliminado la copa se quiso ir el hijo no para fútbol local no y después le admitió que se quedó cuando Chiqui tuvo la desgracia del hijo que justo era en el arranque de clausura y dijo no me voy a quedar a poner el hombro pero hay varios de los que no le motivan y vos sabes bien me van a decir que es una cosa totalmente diferente del plano local ver cómo hace eso Arce porque hay contratos caros Moreno Martín tendrá que ser otro pero también ha sido una gran decepción un golpe muy fuerte muy fuerte porque gana más de 100 mil dólares y realmente fue muy improductivo lo suyo y Arce cómo reencuentra la cosa verdad porque no solo contra Palmeiras si bien lo que lincha yo saco a lincha que un día tendiosa y ahora el otro día son un desastre verdad pero tuve mucha gente de Cerro con la que hablo y contra Olimpia el último partido de la serie también lo planteó de esa forma salió a no atacar a no herir y y contra Palmeiras con más razón lo hizo de la misma forma y no me sacan a mí que hay hay error de Arce ayer en un partido en el que no se jugaba más nada puso un esquema diferente y él mismo dijo en la conferencia el primer tiempo estuvo parejo se sabe que Palmeiras estaba en otra que Cerro estaba sin presión pero yo no lo excluyo a Arce pero también debo decir que no es para echarlo porque no hay nadie que haya demostrado hacer un trabajo que quiere el dirigente que valora el dirigente más que Arce el que trajo refuerzo conocido algunos andaban bien otros no pero no nos trajo 10 paquetes para sabemos bien famosa comisión y otras cosas que pasan muchas veces con los técnicos extranjeros entonces para mí debe ser el técnico de Cerro debe ser diciendo pero yo no lo excluyo de varios factores donde creo que está su responsabilidad en esta eliminación horrible horrible 8 a 0 porque por un lado se valora Palmeiras pero por otro lado Cerro Porteño ayer también habló noticiero y el tema de Cerro Porteño que antes era un equipo respetable nos llegó a la final de la copa pero era un equipo que venía a jugar acá a Asunción y van a decir que los tiempos cambiaron sí pero Palmeiras también tenía un equipazo en el 99 vino y le hizo 5 pero Cerro era un equipo respetable en aquella época también entonces perdió un poco y me extraña de darse que él siempre manejó una especie de doctrina futbolera y que haya renunciado tan rápido a la misma porque si vos agarras el equipo que enfrentó a un cruceiro muy poderoso en la última eliminación por el octavo de final Cerro hizo dos grandes partidos y ahora realmente hizo dos partidos pésimos cuando eso se le trató de romántico demasiado quería atacar pero eso es que te tratas de romántico y perdés faltando 10 minutos con un gol de cabeza como pasó aquella vez es un elogio muchas veces Arce habló de aquel partido y que un baile le pegó a Cruzeiro en el primer tiempo él estaba ganando en Belo Horizonte y le empataron sobre la hora pero ahora no ahora todo lo contrario ahora él entró perdiendo ya la serie y puso un equipo que si los jugadores te responden porque lo de Caracal estamos todos de acuerdo y Arce quería que Caracal sea el volante de mal llegada sabiendo que un volante con el traslado del balón es muy lento hubo varios errores desde ese punto de vista del planteo de un planteo que no salió como tampoco salió el planteo contra Olimpia como tampoco salió el planteo contra Colón o sea hay muchos errores también de Francisco Arce dentro de lo que ha sido esta tarea pero errores porque no lo encontró porque no encontró un tipo que rinda 7 puntos dos partidos seguidos yo creo que hay mucha generosidad con Piri Gamota yo hago un semestre y Piri Gamota tuvo más afuera que adentro hizo dos partidos razonablemente buenos pero no lo pongo jamás a la altura de Jan y de Pulpito que me parece si fueron los jugadores más importantes que ha tenido Cerro Piri Gamota fue otro problema que tuvo Cerro porque casi no estuvo nunca le agarró una lesión acá otra lesión acá y otro lo que hace venido por un buen planteo yo en mi caso en la serie no vale el rescato Federico que yo creo que digo que está mucho para estos desafíos estamos haciendo un balance un balance pero si de acuerdo del semestre pero el semestre también no tuvo el lateral izquierdo un problema siempre hablamos que uno entra dos partidos el otro entra otro partido ayer Varguita entró no estaba preparado y eso es lo que yo también le reclamo ahora viendo cuando planteaba Ariel la Pucha está entrando contra un equipo que se encendió que tiene a Dudu a la derecha que tiene en una velocidad y entras frío y entras en un equipo que ayer Bruno ayer Cerro Porteo quería que termine el partido a los 10 del segundo tiempo quería que termine el partido si terminaba ahí bien y si iba a vestuario bien no podía más ese equipo estaba siendo superado por todos lados humillado con la chilena taco acá y entran los chicos y bueno los chicos entraron a los leones y así le fue también al equipo sobre el final con el gesto que quizá pudo haber sido noble que hablaba Ariel que decía capaz que entran para fogearse pero no hay que que partidos para fogearse en realidad se quemaron se incineraron y yo me pongo en el lugar de los más grandes ya en Patiño y digo pero poxa no estamos marrando por todos lados y sacaba Pirida Mota a Aquino que puede tener un poquito más la pelota Pirida Mota que tiene más jerarquía que otros para tratar de aguantar ese tipo de partidos un montón de cosas de esas que me ha dejado lo de cerro pero el tema del futbolista es real es real palabra más palabra menos el tema del futbolista es real y lo de Gustavo Gómez ayer lo decíamos en la transmisión y me gustó mucho ver el respeto que le tienen los compañeros pues los compañeros fueron con todo los míos compañeros que se habrán sorprendido cuando vieron que 40.000 personas insultaban acá a quien es capitán y tiene un gran rendimiento y se nota que es un gran profesional hasta Ronnie por ejemplo en un momento de festejo posterior al partido se despojó de su condición de ídolo de goleador y vino y boom lo señaló y lo señaló a la tribuna a Gustavo Gómez entonces es importante y eso demuestra por qué Palmeiras está como está verdad un equipo realmente que goza cuando gana porque acá también pasó lo mismo si Barroni fetejaba hacían coreografía en el vestuario pero sin sobrar a nadie y ayer terminaba fetejando como si hubieran pasado una gran serie cuando en realidad la pasaban por 8 a 0 pero a mí se lo fetejó ayer porque la televisión como nunca se quedó con el campo de juego y fetejaban se abrazaban había bailecitos a eso sumarle el mismo técnico sumarle que al minuto de juego ganando la serie 3 a 0 él ya estaba protestando estaba con la ambición de querer ganar sí desde atrás él empujaba y Arce estaba bien también hasta presentó un penal Arce cuando lo tocan en una serie de partidos no fue penal pero él habló con el cuarto si no hubo toque ahí y después lamentablemente a las pruebas se remitió con lo que fue el 5 a 0 una eliminación muy pero muy muy dura de Cerro Porteño que realmente tendrá poco tiempo para tocar varios puntos con vista al torreo porque yo creo que este equipo que uno conocía y que murió el día del 4 a 0 con Libertad y conocía todos los puestos casi yo creo que ya tiene que buscar otra cosa menos Caracal más Bobadilla meter más corredores y menos líderes que en un momento en el que había que poner liderazgo contra Olimpia cuando juega de local 45 mil personas y pierde 1 a 0 y contra Palmeira cuando juega de local liderazgo nada es fácil ir contra 12 de octubre y embujarle al 8 de 12 de octubre salía cabra o ir a pechear al árbitro pero liderazgo no se mostró y tendrá que buscar rápidamente ese ingrediente tan importante para un equipo grande como Cerro Arce de aquí a dos semanas cuando debute con el 12 de octubre en el plano local tu patrimonio y tu familia no pueden quedar desprotegidos seriedad y solvencia nos han caracterizado por más de 58 años ofreciéndote las coberturas de seguros más confiables para tu vehículo tu casa tu negocio y tu familia te daremos un asesoramiento personalizado para asegurar tus bienes Atalaya SA de seguros a tu lado en todo momento teléfonos 492-811-12 www.atalayaseguros.com.py dale un giro a tu vida y convertite en lo que siempre quisiste ser un verdadero winner hacerle caso a tu pálvito y llegar tan lejos como tu equipo favorito lo haga en la cancha con apostala las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.l y prepárate para ser tu mejor versión apostala ganar lo cambia todo regimiento 8 75 años trabajando en seguridad contra incendios mantenimiento recarga cascos guantes botas chalecos tapabocas conos cartelería chalecos reflectivos todo para la seguridad industrial compran www.regimiento8.com.py petrosur en petrosur cargará nafta activa 92 y fuerza 96 al menor precio de todo el país te esperamos en todas nuestras estaciones para llenar tu tanque con el octanaje exacto y calidad internacional certificada cuidando tu economía petrosur la fórmula que te lleva más lejos al menor precio del mercado Fábio quiere decir algo más para hacerle la palabra si por favor lo siguiente con respecto a los jugadores y esa falta de actitud este grupo de jugadores le falló y grande a su público ante 45 mil personas ante olimpia ahí fallaron por falta de actitud y ante esa falta de actitud de estos mismos jugadores en el partido contra palmeiras en el primer gol el equipo se desinflo donde están las vacas sagradas de cerro que como decía Federico no mostraron liderazgo en ese momento basta de eso en cerro porteño basta de las vacas sagradas no existen vacas sagradas en cerro salvo lo que ya dijeron sobre Jan y Pulpito Duarte que son jugadores que han dado la cara por el equipo que han hecho hasta lo imposible para sacar adelante y el resto Pulpito siempre potera a nadie él no ha empujado a nadie no ha ponido cara de malo el tipo de líder futbolístico el tipo de líder de salir y empujar al equipo de atrás y donde están los otros jugadores ahí es el trabajo del chiquearse y responsabilidad del chiquearse de insistir con estos jugadores pero él te puede decir también quienes estaban por detrás de estos jugadores que son mis líderes es cierto hay una distancia importante pero a este equipo le faltó actitud en los momentos donde tenía que tener ese factor H los jugadores no aparecieron Olimpia 45 mil personas y ahora se tienen que bancar este momento este momento los jugadores porque van a ser también ellos parte de lo que se viene a partir de ahora porque los hinchas no se van a olvidar pronto de esta situación no se van a olvidar no van a digerir así nomás este 8 a 0 global que es responsabilidad de los jugadores que se borraron en partidos importantes más allá de que le tocó Palmeiras que pasó por el camino ahí faltó actitud faltó fútbol faltó todo a un cerro que como ustedes decían tienen todos estos jugadores ganan millones para borrarse en partidos importantes se tienen que bancar a partir de ahora las críticas de los hinchas de cerro que van a a empezar recién después de esta situación que se vivió porque repito no van a olvidar esto los hinchas de cerro esta humillación que vivieron y que son responsables de los jugadores y claro que Chiqui Arce también es responsable por insistir en jugadores que o por jugadores que no estaban rindiendo bien y que no sintieron el peso de la camiseta y el liderazgo para encaminar esto de otra manera eso es todo tu parada de ida al Chaco pasa por Petro Sur Benjamín Acebal hoy jueves y accede al menos 500 gualaníes por litro en todos los combustibles más premios por cargas también te esperamos en nuestra estación Petro Sur Pozo Hondo el sábado para la segunda etapa de la carrera con todo lo que necesitas para continuar con tu fin en el Chaco Petro Sur menor precio del mercado más calidad internacional certificada llegó la nueva Choco Treble Ultra de Lactos Treble la leche chocolatada semi descremada de Lactos Treble ahora con una nueva presentación más económica en Sachet de un litro y medio litro que se mantiene fresca por hasta 45 días con la Choco Treble Ultra la merienda es nuestro arte con la garantía de la cooperativa Shortizer Lactos Treble nutre tus emociones Tigo Business tiene todas las soluciones tecnológicas para hacer crecer tu negocio puedes contar con un servicio de conectividad respaldar todos tus datos en la nube y proteger tu empresa ante ciberataques ingresa a business.tigo.com.py y sé parte de las más de 50.000 empresas que no se eligen Tigo Business conexiones que impulsan no hay sistema cuando se va la luz instala un backup solar para tu sala de servidores ideal para abastecer y proteger equipos esenciales en su empresa los paneles solares son una fuente de energía limpia y estable sin variaciones sin hípicos de tensión libre de mantenimiento no necesita combustible UPS y ayuda a reducir la cuenta de los Power Systems contáctanos al 0983 625 254 o ingresa en la página web powersystems.com.py dani yo creo que en lo que fue tu exposición del tema de general del fútbol paraguayo hay varios puntos me parece que son concordantes con lo que venimos hablando pero ya que el disparador es puntualmente lo de Cerro Porteño que tiene un contexto bien específico y yo creo que este habrá sido el semestre más doloroso de chequearse porque esto se plantea la vez pasada él dijo los haters pero ayer ante la pregunta era bueno hay una cláusula con el tema de que yo no me voy a aferrar y eso lo me demostró inclusive hace 10 años cuando no era el técnico que es ahora con la selección cuando hubo inclusive una casi una jugada mediática para dejarlo como alguien que no quería abandonar la selección que se caía a pedazos por el tema de una cláusula y que hoy en el aeropuerto no haya salido la dirigencia que lo fue a buscar en plan austeridad y después se subieron al barco de decir no acá queremos hacer un gran proceso yo creo que a mí me sorprende por un lado que se hable de una eventual dimisión pero por otro otro lado creo que también desde la dirigencia entienden que cuando vos haces siempre un contrato largo e inusual y eso no se puede negar se puede generar una especie de confort una especie de comodidad y me remito la vez pasada cuando Chiqui decía sí en el tema táctico yo puedo hacer lo que muchos hacen y respeto pero yo quiero jugar a otra cosa ¿por qué digo lo del semestre más doloroso? porque en este tercer año de Arce en Cerro Porteño en este ciclo siempre había una especie de arrancaba medio mal la primera mitad y luego se recuperaba en la segunda mitad y con ese sabor se quería encarar y yo me acuerdo que siempre cuando arrancaba un nuevo año el desafío de Arce en Cerro era dar el salto de calidad me remito él viene a finales del 2019 cuando estaba en Nacional agarra un cerro que estaba desbandado después de haber apostado fuerte por el proyecto de Ruso Nani a Morevieta Carrizo y compañía agarra y justamente por haber hecho una mala campaña a nivel local arrancan en la pre y terminan eliminados no con esta dimensión pero mira que perder en tu cancha 0-4 contra Barcelona también pero era no pero recién está empezando se viene la pandemia y eso hace que la apertura se juegue ya en la segunda mitad pero volvió bien hasta se puede decir que el formato hace que pierda porque en esa primera rueda seguía jugando bien Cerro Porteño y luego pierde contra Olimpia en la tanda de penales que después le gana a Sol y a Guaraní o sea pero que se decía no pero con este fútbol que está mostrando el año que viene tiene que dar el salto de calidad ese año que viene fue el año pasado y Cerro jugó muy mala apertura entre comillas estaba la Libertadores pero tampoco había hecho un fútbol porque en ese momento también se hablaba esto de la diferencia con los brasileños porque porque fue justo la semana donde Cerro pierde mal en Minas Gerais contra Atlético 4 a 0 y creo que Olimpia después pierde en Porto Alegre contra Inter y después acá éramos todos ¿qué le pasa al fútbol? más o menos lo que habla Sudamérica hoy con los 7 de Flamengo y los 5 de Palmeiras ayer pero había bajado el equipo y contra Fluminense más allá de lo escandaloso que fue el VAR tampoco es que el equipo llegó a competir viene el clausura y de forma casi milagrosa gana pero había un juego desde la segunda rueda entonces ¿qué era? a este año a este equipo que ya es dos años de trabajo de Arce se le suman los Moreno Martín William Rivero Robert Piriamota Toño Baleano no se fue nadie a diferencia de ese momento cuando se va a Villasanti y cuando se van a Barça a Mendi a pesar de que ellos se fueron Cerro fue campeón en el clausura hay una especie de patrón de comportamiento de cómo fluctúa el trabajo de Arce por eso me pareció interesante ayer cuando un oyente planteaba eso entonces este era el año y Cerro tuvo probablemente repito el semestre donde cuatro días después de que su técnico diga no del año no del semestre sino que desde que están en Cerro su mejor partido fue el punto final porque después marcábamos allí no se le puede exonerar a Arce o sea las dos cosas pueden y deben convivir que él es el mejor técnico que tiene Cerro Porteño que pueda aspirar en estos momentos Cerro Porteño y también que él se equivocó ya los compañeros hablaban de los escenarios bien específicos pero también en algún momento si la vez pasada dijo no también se puede jugar de esta forma y cuando vos veías que este equipo desde el partido contra Tacuarud de la primera rueda ya venía en picada no hubo autocrítica no hubo una limpieza más fuerte seguían jugando los mismos de siempre entonces allí sí me parece que yo no sé si también este tema del shaque o el silencio de la dirigencia es para que perfecto profe tenés cuatro años de contrato pero no te sientas tan cómodo porque eso también puede ser porque Cerro tuvo repito un semestre pero fatal desde lo que fue el inicio y lo que debió ser su salto de calidad y a lo que terminó ocurriendo por eso me parece que hay cosas bien puntuales Cerro era el mismo equipo que había hecho siete de nueve en la primera rueda y es el mismo equipo que hace uno de nueve en la segunda rueda gracias a un penal fallado de Peñarol y en ninguno de esos partidos uno dice no pero acá mereció ganar acá hizo más por eso me parece que Arce reconoció cuando dice nosotros fallamos grande en los dos clásicos el clásico de liga y el clásico de copa entonces yo creo que este es el momento donde él deberá ser también coherente en la acción con lo que declaró en la última porque repito últimamente sus conferencias eran muy muy de protección muy de yo quiero yo quiero blindar a este grupo el mismo grupo que dos días después Alan Benítez se va a Minnesota que Farinha dice no no yo me quiero entonces hasta aquella vez cuando Juanma le preguntó por Farinha yo creo que sí también entendió por el tema contractual no por el tema futbolístico entonces ahora queda pero otra vez en este tercer año con Arce Cerro vuelve a fallar con el tema del salto de calidad porque fíjate que siempre arrancó mal medio mal y luego repuntó en el clausura pero cuál es la diferencia entre lo que ocurrió en el 2020 ahí el calendario era diferente por lo que por lo de la pandemia en el 2021 hay que recordar yo todavía yo todavía me acuerdo que esa esa primera fecha en el Feliciano Cáceres Jan fue la figura lo peloteó Luqueño que después se fue a la intermedia no se recuperó rápido cuando se recupera cuando Guaraní estaba a 7 puntos cuando terminaba la primera rueda y después tuvo su sprint entonces ese me parece que es el desafío y yo creo que ayer habrá sido un mensaje porque el partido estaba todavía en una zona normal cuando empieza a meter a los Gavilán Junior Noguera Damián Bobadilla porque aquella vez del Mineiro ya lo mete a Damián me parece cuando ya está totalmente liquidado y vamos a ver si en el clausura aparecen nuevos nombres o va a ser un shaque yo creo que él mandó mensaje la vez pasado cuando dijo muchachos en mi época yo me cuidaba existe el cuidado individual y allí si conecto un poco lo que hace rato era la exposición de Bruno pero el tema es hablar puntualmente de lo de Cerro y en Cerro repito en el caso de Arce que debe ser el técnico y eso no se duda en materia de la estabilidad y planificación pero Arce también tiene que saber que hubo un fracaso rotundo en el siguiente salto y es por segunda vez consecutiva que no puede dar ese salto y la dirigencia puede decir para el año pasado inclusive se nos fueron algunos jugadores y no trajimos este año trajimos y ninguno rindió porque yo coincido o sea Cerro estaba tan mal que hubo hacía el ejercicio y solamente se destacaban tres de once pero Pirida Mota que había jugado mal por ejemplo la primera fecha de la fase de grupos nunca había engranado al inicio entonces de lo que significó este semestre de Cerro Porteño y tiene un enorme desafío por lo que significó el 0-8 un cachetazo histórico porque sí Palmeira es el mejor equipo del torneo de la región pero una cosa es que vos aspires a clasificar otra cosa es que aspires a competir y Cerro Porteño no compitió contra Barcelona en el 2020 Cerro Porteño no compitió contra Fluminense en el 2021 y en este 2022 fue humillado por Palmeiras vení al Shopping Mariscal y disfrutad de la mejor gastronomía una variedad de locales comerciales y experiencias únicas que inspiran el corazón Shopping Mariscal el gran corazón de Asunción aprovecha la promo Webbang y compraya este celular Xiaomi o Redmi 9A en 12 cuotas de tan solo 100.000 guaraníes escribinos al 0-982-60-2020 apurate que la promo es limitada visitanos en nuestras redes sociales arroba Electrovan en Facebook y Electrovan PY en Instagram para enterarte de nuestras promociones Electrovan mejorando tu calidad de vida Candilejas con las mejores máquinas del país te espera las 24 horas degustaciones de bocaditos y tragos sorteos de 2 millones en créditos shows y DJs en vivo promos de cervezas en plata botellitas y chaps daiquiri de piña y fornet Candilejas tu lugar de entretenimiento Bruselas casi San Martín relájate en este mes de julio IDESA te da hasta el 100% de descuento en los intereses de tus cuotas bases y condiciones en www.idesa.com.py o al 0972-400-13100 y de esa máximo respalda su inversión te enviaron un giro desde cualquier parte del mundo cobralo de la manera más rápida segura en una de las agencias de Nuestra Señora de la Asunción agente autorizado de Western Union Facebook grupo NSA Instagram y Twitter arroba NSA APY WhatsApp más 595-21289-1000 existe el cuidado invisible existe el cuidado invisible existe el descanso total existe el quedarse en casa existe el compartir horas buenas con familiares hijos que te dan como decía una ex modelo cero tanina y como de la hormona de la alegría o sea todo eso ayuda todo eso especialmente cuando juegas seguido en Bristol festejamos nuestro aniversario a lo grande y regalamos increíbles ofertas en todos los productos cumplimos 42 años y el agasajado sos vos Somier Koala premium de 1.60 por 2 precio normal 18 cuotas de 218 mil guaranis ahora solo 18 cuotas de 754 mil contáctanos al WhatsApp 0991 670 0000 llamando al 519 4000 también a través de nuestras redes sociales o comprando online en www.bristol.com.py si preferís podés visitarnos en cualquiera de nuestras sucursales de todo el país Bristol la mejor casa de electrodomésticos del país lo más nuevo de foresta aquí Broncosport 4x4 el todoterreno para tu día a día en el campo Yamata Perú y ya para agender tu test drive Broncosport creada para todo terreno Yamata Peruvilla al 021 613 100 Casa Marco para su cristal templado Templex somos expertos en instalaciones de frentes vidriados edificios aberturas de aluminio boxes de baños puertas y ventanas garantía de seis meses contra roturas Casa Marco pasión por la calidad estamos en el facebook instagram teléfono 021 506 104 celular 0975 759 000 te duele la cabeza la espalda la garganta con profenol olvídate del dolor profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas más rápido más efectivo y se absorbe mejor para la fiebre o cualquier tipo de dolor profenol es la solución lo mejor es de quimfa es de venta libre en farmacias si los síntomas persisten consulta a su médico personal flow conexión adentro conexión afuera conexión total tres leones presenta su nueva etiqueta dorada un lujoso blen con 12 años de añejo en delicadas barricas de roble y además tres leones etiqueta negra reserva extra especial la mejor caña del mundo tiene el honor de ser paraguaya tres leones rey de cañas triple doble punto tres leones punto con punto pey griega que ningún dolor arruine tu día quitadol es la marca más recordada de paraguay ello pichu pequitadol cambiamos el preparador físico hay que cambiar todo el cuerpo técnico cerro tiene hoy tres preparadores físicos francisco núñez nicolás ayelo y marcos denis yo para mí no sé quién es mejor que otro francisco núñez casi nadie lo conoce porque él nunca se expone públicamente el mismo preparador físico de catorce quince años atrás no es porque el preparador físico que donde la gente va a entender si el preparador físico no es porque se lesiona porque no se trabaja físicamente o sea distintos organismos distintas no tenemos la capacidad total de recuperación porque hemos tirado bombas al aire porque compramos una cámara hiperbárica palmeiras tiene veinte y cinco cámaras hiperbáricas cardinal deportivo número uno en todo el país enamorate de la economía durabilidad y comodidad de las motos talla recorre caminos sin dificultades y con estilo anda confiado con la garantía de quince mil kilómetros que solo talla te puede ofrecer acercate a tu sucursal de Inverfin en todo el país y encontre la talla que estás buscando adquirirlas en cuotas de doscientos setenta y cinco mil guaraníes seguirlos en arroba motos taiga y arroba Inverfin taiga te lleva a donde quieres llegar encontralas en Inverfin bueno alguna noticia noticia suelta Víctor Ayala últimamente en Ameliano va a jugar en Guaireña Víctor Ayala a Guaireña Enrique Zlatan Borja de Sol de América a Atlético Tucumán del fútbol argentino José Canale Zaguero central ex nacional en libertad va a Godoy Cruz también fútbol argentino Olimpia fondo señores por favor avanza el coloso ¡Gol! ¡Gol! ¡Olimpia! 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 ¡Qué grande que se va! ¡Gol! ¡Olimpia! 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 ¡El batallador Derlis González el hombre que venía insinuando mostrándose le cometieron varias faltas él se carga el equipo a la espalda y Derlis González termina concretando este gol señores tras un rebote nuevamente Ronaldo es muy buen arquero disparó Fernando Cardoso Ronaldo Suresvía y Derlis va para festejar con todo el tricampeón de América el campeón del mundo pone el pecho por Paraguay perdió libertad perdió cerro y acá la tirpe copera del Olimpia que aparece para decir Paraguay presente con Olimpia como siempre a nivel internacional cantaba Gito ¡Gol! ¡Dermi González! ¡Qué grande que sos Olimpia! Derlis lo hizo Olimpia 1 goyaniense en la Copa Sudamericana ahora y siempre jugando a vender Olimpia alegría Olimpia emoción Olimpia esperanza caricia de gloria en el corazón ¡Gol! 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 Copa es igual a Olimpia y se mueve el cemento a Sajonia había asustado el equipo brasileño y se despertó el franqueado ¿de la mano de quién? Derlis el mejor de la cancha el que había fabricado el anterior para Recalde esta vez hay una coproducción importante con Quintanita que realmente tiene gran mérito de romper líneas de atreverse a encarar lo ubica Derlis González dentro del área pero este no tenía ángulo de remate por eso mete el centro al medio a donde llega Cardoso Fernando le da fuerte Ronaldo seguía siendo un fenómeno porque produjo una tajadona pero en el rebote aparece Derlis que había tirado el centro ángulo cerrado le rompe el arco a Ronaldo se golpea el pecho ahí donde está el escudo donde están las estrellas y dice Toso Limpia lograron hacer al frangilado como tantas veces aquí en los defensores Rally el chul ya debió ser gol de Pollo y en esta secuencia vemos que Goyanense tiene un arquero más que interesante pero en el juego Limpia debía aparecer y para que aparezca el juego y el volumen ahí está Hugo Quintana que se despertó por fin jugada de doble pared para ir adelantando líneas a mí me hizo recordar aquel golazo contra Nacional de Medellín porque la fueron ilvanando de forma artesanal ya debió ser gol de Fernandito Cardoso en el pase de Derlis y en el rebote el diferente está atento como estuvo para aquella asistencia para Silva y el remate de Recalde aquí para capturar el rebote y romperle el arco a un Ronaldo que vuelve a manotear pero ya es imposible por la potencia que llevaba el disparo de González para que Derlis coloque el triunfo el primer tanto aquí en el defensor del Chaco para que Olimpia empiece a coquetear con esa que falta el primero de Olimpia a los 36 minutos primera etapa por uno y es un golazo golazo eléctrico van mejorando tu calidad de vida 338 de la Copa Sudamericana primero que marca en el torneo Derlis González primero de Olimpia es el sexto que le convierte en al astrético boyeniense y es un golazo vamos a fondo con Olimpia está Jory González Jory gusto saludarte ¿cómo te va? Bruno buen día saludo para todos ¿está confirmado Olimpia? está confirmado a esta altura el equipo no cambia mucho solamente Richard Ortiz con relación a esa victoria con comodidad ante el equipo del goyaniense Ortiz por Gómez único cambio que prepara para visitar Cáceres ¿y qué posibilidades es Olimpia muchachos? yo creo un goyaniense un equipo para para tener cuidado para hay buenas perspectivas no dudo que el equipo está motivado les gusta a los jugadores de Olimpia a la columna vertebral para los que son los líderes les encanta este escenario que tienen ahora para jugar la ventaja de por medio pero sí es un equipo de cuidado que hay que cuidar aunque me imagino va a entrar a presionar a tratar de desbordar pero Olimpia creo que le puede lastimar tranquilamente al equipo brasileño con pocas llegadas con el equipo es el equipo correcto que pone Julio Cáceres y ayer estábamos hablando y a mí a mí me gusta que nos sale de su estilo de su esencia que va a jugar con un solo cambio jugar con dos puntas con el pollo puede cambiar también un poco lo táctico va a hacerlo retroceder algunos metros para tener un poco la pelota sacarle el ritmo a un rival que va a entrar con todo va a entrar con todo pero Olimpia tiene muy buenos niveles en cuanto a lo que tiene que ver con el nivel internacional que mostró jugando Copa Libertadores y ahora Copa Sudamericana bueno el vuelco el que dio vuelco en verdad fue el índero habla un poco de vuelco en los segundos partidos el grupo de Melgar quien graficó al final ¿Melgar? estaba ganando ganó uno ganó uno ganó uno y 0 a 0 sí eliminó el Santos hermano y escándalo el Santos lo despidieron también a Bustos el técnico lo despidieron a Dudra Sena el secretario técnico enloquecido Bataglia los peruanos estaban enloquecidos porque justo enganchábamos después del partido River-Boca y estaba el noticiero peruano y estaban todos ahí desde la cancha feliz el que Melgar es un equipo de moda salió campeón el peruano hace pocas semanas y le estaba dirigiendo el que ahora es técnico de Colombia Lorenzo le dirigía por eso ahora tiene nuevo técnico Néstor Lorenzo que el nuevo técnico estaba mirando el partido creo que todavía no asumió pero hace historia y ese equipo le ganó 3 a 0 a Racing le ganó como local después para eso le sirvió bastante como para avanzar pero hablando un poquito de la Olimpia si 2 a 0 si va a ser más difícil el goyaniense y creo que si pierde mucho la media cancha tiene tiempo para cambiar verdad lo que decía en el tema de poner un volante no 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 claro pero viste que Richard está o sea el Richard que venimos nosotros me parece elogiando ya no es más que el perro de presa sino todo lo contrario es tipo una estratega pero te mete Federico te mete te saca el equipo pero con más compañía se disputa a ser el volante central quien más en serio disputa la pelota ¿puedes decir los volantes centrales pues son para pero en plazo corto por eso Olimpia tiene que ser un equipo corto porque el problema de Richard es cuando hay mucha distancia y si hay mérito que ustedes estaban hablando ayer que no había mucha distancia entre los volantes y la línea es porque Zárate y Salcedo son muy agresivos ellos no se quedan dentro del área no son los típicos zagueros que defienden dentro del área sino especialmente Salcedo sale mucho entonces no es que quedan las espaldas tan descubiertas por parte de los volantes ¿verdad? pero va a ser un partido intenso para cuidar si ya es un gol el equipo brasileño y no hablo de los famosos 15 minutos hablo de todo el primer tiempo ¿verdad? va a agrandarse y Olimpia uno se imagina el tiempo nacional en Montevideo ¿verdad? uñas para contragolpear también cuando se descubre un equipo que vimos que los centrales son malos y no veo que eso cambie mucho para hoy más allá que uno fue suplente el que era tan alto ese era suplente que había preguntado Bruno Everton el primer marcador central el primer marcador central pero el segundo también es malo el otro creo que es Ramón Ramón hoy juegan Exxon y Ramón Meneses ese es el que vuelve luego de la suspensión yo creo que Olimpia tiene grandes chances pero eso no anula la segunda pregunta que hacía Bruno o sea en esta instancia tenés que ser un super equipo tipo a ver lo lo del libertador el de Palmeira Flamengo para no sufrir en un partido de vuelta independientemente del resultado que tenés por ejemplo me remito a la serie del martes de Nacional Unión voy a agarrar el global y si no viste el partido vas a decir fue 4 a 1 ganó acá y ganó allá pero vos veías lo concentrado que estaba Nacional porque el 2 a 0 te genera eso que muchas veces en los 90 permite esa famosa frase que un resultado mentiroso que engaña ¿por qué? porque te genera una sensación de suficiencia de superioridad y de repente el que está en desventaja hace un gol y anímicamente levanta un montón y vos veías por ejemplo aquella vez en Santa Fe como el equipo uruguayo cortaba todos los circuitos le hacen el gol por eso el miércoles decíamos esa serie tuvo 8 minutos de suspenso real y Nacional le muestra la chapa copera Olimpia está capacitado para hacerle eso a Atlético Goianiense por eso más allá que cuando Ariel creo que no pasa es fino o todo bien a ver acá nosotros vimos Olimpia mereció hacer un tercer gol un cuarto gol todavía queda en la retina lo que fue el tiro de Walter lo que había sido lo de Pollo en el 0 a 0 pero uno sabe que en algún momento el control lo va a tener el otro equipo por eso comprendiendo que el favoritismo lo tiene es más el colega con quien hablamos ayer decía Olimpia es el favorito Atlético Goianiense está jugando su primer mata-mata a nivel internacional porque ellos debutaron a nivel internacional el año pasado en el grupo donde le ganaron a Libertad pero Libertad se quedó con el ticket a octavos de final o sea para ellos esto es histórico y se enfrentan a un equipo que es conocido a nivel Sudamérica por eso decía no el favorito es Olimpia y acá se va a hacer lo que se pueda en relación a la serie entonces por un lado uno reconoce el favoritismo de Olimpia pero también por eso uno postulaba quizás un cambio que mantenía ese dibujo pero arropar mejor a Richard porque yo cuando decía lo de Gómez Richard y Quintana era para que Richard esté en modo selección o sea Richard en la selección no juega como el tapón Richard juega con Cubas para colocar a un nombre y él o sea la inteligencia que tiene Ortiz no la tiene ningún otro mediocampista no solamente Olimpia acá en el plano local la técnica y distribución que le agrega al juego pero solamente si es técnica y distribución no más Fabio ok mételo como tapón ahí entre los los dos centrales que además son atléticos son tiene una elasticidad tanto Saúl como como Zárate pero si vos lo liberas más o menos siendo perfecto en la marca ahí cuando te baje Jorginho o Shiloh o el Ayrton y lo tenés allá a Gómez capaz Richard no yo quiero ir a presionarle a Marlon no no yo quiero y esa lectura la tiene Ortiz por eso uno lo postulaba entendiendo que Quintana cuando se enciende él genera el juego pero que pasa hoy al ser el doble 6 de Richard con Quintana Quintana también va a estar va a tener que ser mucho más sacrificado de lo que eventualmente puede ser con otro dibujo o con otra necesidad y allí acá me parece que la clave va a pasar por lo del Pollo porque Pollo es el que juega en el armado en el enunciado como el acompañante de Dele pero yo lo veo más como ese tercer volante para que Olimpia descanse con el balón yo no creo que Julio quiera un partido de ida y vuelta un partido de mucho ritmo porque repito acá el necesitado y el que tiene que inclusive pensar en el gol del empate de la serie antes de lograr el descuento es goianiense entonces este es un equipo que ya yo siempre me acuerdo del partido en Medellín porque salvo esos primeros 5 o 10 minutos del segundo tiempo creo que Scherman había entrado y generó un descalabro pero voy a agarrar lo que fue ese primer tiempo habrá sido una de las noches más tranquilas que tuvo Olimpia y después de ese gol como que porque el gol en contra también te genera como que unos 5 o 10 minutos sí y después cuando la mano cuando el bollo entraba por la izquierda claro y cuando Saúl hace el gol ahí planchó la serie entonces este es un equipo que sabe jugar con la ventaja pero también debe ser consciente que no va a ser un paseo que va a haber un momento donde tendrá que sufrir y el nivel de sufrimiento por el momento que tiene el equipo depende más de Olimpia que de Goyaniense o sea porque se habla que si no llega Jorginho si no llega Luis Fernando más allá lo que nos decía el colega que llegan todos están todos disponibles yo creo que va a depender más de cuán bien va a estar Olimpia en el medio campo cuán juntas las líneas va a estar con lo de la defensa y meterle las pelotas para que Derlis pueda generar el mano a mano con los dos centrales Johnny ¿estás ahí? Sí señor estoy ¿Tenés alguna opinión? ¿Querés completar algún informe? ¿Algo que quieras agregar? Exactamente Sacaré limpio el equipo para esta noche que será con Gastón Olveira el arquero titular lateral por la zona derecha Sergio Tala ahora los dos centrales Luis Zarate Saúl Salcedo y Tito Torres el recentor izquierdo en medio campo Alejandro Silva Hugo Quintana Richard Ortiz que retorna al equipo titular y Fernando Cardoso Berlis González y Jorge El Pollo Recalde la banca de expectativa Alfredo Aguilar Carlos Urán los dos saqueros Víctor Salazar Mateo Gamarra Antonina Caraz presencia de Julián Candia Edgardo Sousa de Santiago Vera Néstor Camacho Guillermo Paida y Walter González a disposición del cuerpo técnico el grupo completo ayer hubo una liviana movilización en el complejo del Goyaz después descanso hoy compartiendo con los hinchas en el lobby del hotel el plantel el presidente se los ha saludado por la parcialidad de Cana que acompañó de Asunción hasta Goianía o Goianía este partido hoy 20-30 una preocupación un poco Bruno pasa por el arbitraje el caso de Wilmar Roldán que a esta altura dirige caminando pero si vamos por el antecedente de Cerro Palmeiras me parece que estuvo un poquitito mejor el señor Roldán y esperamos hoy una buena actuación del principal árbitro de esta noche gracias Johnny un abrazo hasta cada momento adiós ayer Copa Libertadores que que monopolio de los brasileños Palmeiras 5-0-0 Colón 0 Talleres de Córdoba 2 Talleres por primera vez llega a cuarto de final de la Copa Libertadores de América y Flamengo le goleó a Deportes Tolima 7-1 7-1 el equipo el equipo pijado después de hacerle un gran partido en Colombia porque en Colombia hizo un gran partido 1-0 y ayer yo cuando lo puse estaba 4-1 4-1 y lo estaban atacando tú hace 8 estaban los 20 del primer tiempo encima Arturo Vidal va a firmar en la próxima hora y va a ser el que está mirando del palco y dónde va a entrar ahí este hombre eso que venía mal Flamengo venía mal hasta el punto que cambiaron de técnico echaron al que y cuál es la llave porque lo que quiero saber ahora viste que Palmeiras cruza contra Mineiro Vélez va con Talleres y Flamengo va con Corinthians y mañana juega Fortaleza hoy tenemos la hoy hoy bueno espera espera River Vélez terminó 0-0 clasificó Vélez porque ganó 1-0 y qué polémica por lo de Suárez con la mano jugó mucho tiempo Florentina entró en la recta final entró estuvo bastante activo sacó sacó varias veces al equipo del fondo el Ego Araní José Florentina muy bien y lo de Suárez ya está confirmado fue en mano ¿cómo dice el reglamento Ariel? no es que toda mano una jugada de gol o que termine en gol una situación es mano esa es la realidad se tiene que sancionar como mano se tiene que invalidar si es que termina en gol y bueno y Suárez cabecea pero se le va la mano para mí en la jugada Olé sacó la tapa o sea puso la fotografía de la polémica sí porque fue un fotógrafo suyo el fotógrafo suyo porque fue fotógrafo Olé y Espin usó la misma foto pero pero le daban crédito al fotógrafo claro no no por eso era del grupo anoche ese programa de TIC donde gritan todos a ellos porque ese es el grupo de TIC ellos ponían ya la foto la foto o sea fue bien invalidado o sea yo entiendo el tema de la polémica porque porque era un grande verdad con el tema de River el silencio toda la presencia argentina estaba no y porque la torre usted ha escuchado lo que dijo la torre yo entiendo pero yo era más de la postura porque esa es la jugada no pero él va contra el VAR o sea porque busca un poquitito el argumento es que si tenés que ver 50 veces una jugada yo entiendo eso pero ¿sabes lo que pasa? y fue muy rico el contenido del audio VAR Bruno porque Tobar dice para mí es gol para mí es gol y cómo se le planta el A VAR el el brasileño porque el VAR ¿qué le dice Dani? le dice es mano hermano es mano o sea porque mira vos te imaginás si validaba el gol y aparecía hoy la foto de Ole eso iba a ser un escándalo claro y yo creo que el del VAR está convencido porque acá volvemos también a decirle a la gente el gol con la mano es algo que no se puede permitir no es jugada de interpretación porque si vamos al caso a mí me recordó mucho el gol de Venezuela-Paraguay mano vos metes el gol con la mano y es mano no importa si vos tuviste o no tuviste intención no fue natural porque el desvío es mínimo o sea el famoso si no estaba en la mano igual era gol yo creo esto es como cuando hablamos de la sugerencia de Wenger uno tiene una opinión de decir para mí no debería ser si es que el desvío no es determinante nosotros fuimos beneficiados se acuerdan aquel Venezuela-Paraguay el que Paraguay lo gana con el gol de Gastón Jiménez primero marca Venezuela si no me falla la memoria creo que fue Yángel Herrera el tipo cabecea solo debajo del arco y medio que rosa por su brazo ningún jugador de Paraguay se percató y después el bar de repente dice y ven y lo venezolano igual que ayer el arquero de Beres tampoco ¿verdad? ahora va con el brazo así y en la repetición y después de ver la primera repetición y yo no, no, no hubo porque hay repeticiones donde parece que ni hay pero la que utilizan que es la que está la cámara dentro del arco sí ahí vos ves que hay un leve desvío se repito argumento futbolero yo también estoy de acuerdo ¿cómo cómo sancionar una mano que no impide la intervención del defensor o del arquero? pero el fútbol lo de la International los dinosaurios de 100 años dicen espera esto es fútbol lo que no podemos permitir es que haya un gol con la mano o con el brazo entonces desde ese lado yo después me percataba lo otro vos sabes que Suárez cuando hace el gol él no festeja y después cuando se le acuerda que Julián empieza a taparse y empieza para mí a mí sabes que me llamó vos sabes que Dani lo mismo cuando mete el gol y después me llamó la atención cuando no festejó y después se fue a hablar tapó su boca y se reía con un gol entre los dos se estaban riendo y que hablaba yo creo que a él le dijo che vos sacas que yo me estoy con la mano ojalá que no se den cuenta y en el banco de arriba saltan todos y dicen no y después dice que no fue hubo mucha reacción rápida porque a ver vos puedes decir no, no festejaban y si vos querés ganar la serie porque ese gol lo llevaba a penales hace el gol y buscaba en el arco pero vos sabes que él medio se para y después empieza a hablar pero pero lo del yo hace rato que no veo un contenido donde y ahí acá también me parece que termina el hombre bar tanto le incita al árbitro principal y Tobar es un peso pesado fue una vez fue muchas veces y como 5 minutos tardó el árbitro en ser convencido por Trasi 47 veces le pasaron la imagen y le pedí atascame pasame el otro ángulo y el otro le decía no, le toca atender Tobar cuidado que ahí le debía hay mano ahí ahí está el punto de contacto pero sabes por qué fue una anulación del VAR yo creo que por ejemplo al VAR le van a felicitar porque entre las dos cuestiones como decía Bruno si vos permitías un gol con la mano porque era un gol con la mano o sea repito podemos discutir entonces es muy poco probable que un A VAR se le plante hacia un peso pesado para decirle no, mira tía tomate todo el tiempo el mundo le dice porque el chileno le dice no, para mí es gol yo no veo la mano yo no veo la mano y le dice fíjate en esta dame otra ahí está el punto de contacto o sea el tipo dice le dice que se desvía claro la trayectoria que por otro la mano se desvía el tipo lo que dice mira si nosotros llegamos a permitir a mí me cortan la cabeza porque Tobar yo no veo la mano a ver ponle un poquitito al aire ojo dentro ojo la mano gol ok vamos un trozamiento más atrás más atrás más atrás vamos pegar o PP direto están celebrando ahí ahí inició habilitado seguimos ahí ven de atrás quiero solo la micro para ver si su cabeza ok están celebrando ahí volta pausa pausa ahí acá una otra cámara roberto que no reanudes estamos chequeando la posible mano del delantero no reanudes ok no reanudes no reanudes no reanudes es así es un looping devagar looping ahí pega la mano mira si cuando bate puede ver que toca y viene oh Tobar ok un free review por posible mano en gol un free review valeu 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 ahí que es un free review perfeito un poco más atrás ahí ok espera de que entró el 35 tiene el 35 solo mostrar para ahí vamos estoy acá estoy estoy soltando pausa ahí punto de contacto valeu está punto de contacto valeu daleu solt valeu daleu deja la correr deja la correr cambio de dirección pega y cambia para acá cambio de dirección cambio de otro ángulo cambio de otro ángulo está está detrás no lo ve está a ver está 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 otro ángulo vamos vamos también gol ali es el toque en el cotovelo por detrás hubo un cambio de dirección ahí pausa no cambio de dirección de también dame otra creo que la mejor imagen hubo un cambio de dirección cabecea el balón, cambia a ver, dale no me parece no me parece, le dice, ahí se escuchó y antes le dice, cambió de dirección y muy bien interpretado por el Avar, una vez nomás muchas veces se plantó Tobar, hasta que ya no tuvo claro, pero después cuando viste que le dice que la dirección de la pelota cambió eso fue estrategia, el árbitro tiene que darse cuenta de eso bueno, vamos con Egar, por favor el tema es así, hoy estos son los partidos ah, faltó la copa sudamericana, Seara le ganó a Estronges 3 a 0 Seara clasificado va a jugar con el ganador de San Pablo, Universidad Católica ojo porque si pasa Olimpia juega con Nacional de Montevideo y de esa serie de Nacional Olimpia, juega con el ganador de Seara, que espera por San Pablo Católica, pero San Pablo ganó 4 a 2 visitantes del partido de IA Santos eliminado empató con Táchira 1 a 1, ganó Táchira en penales 4 a 2 histórico para los bolivianos marcó Táchira para los venezolanos venezolanos marcó Táchira y al ratito se fue expulsado Rodrigo Fernández y Melgarle ganó deportivos cálidos a uno hubo un escándalo porque no dejaban salir ni uno de los planteles y el técnico de Táchira pidió pasados 3 horas del partido pidió por Twitter que por favor la conmogó porque no dejaban salir al plantel de Táchira a la cancha porque hubo la gente quería pegar a los jugadores de Santos y hubo gas y lacrimógenos no, no, el Santos escándalo Villavermiro y Santos era uno de los favoritos en esta copa sudamericana el año pasado Gremio también ¿se acuerdan que hizo un fichaje escandaloso y rimbombante y se quedó también hoy 20-30 Federico estudiante Fortaleza 20-30 Copa Libertadores único partido hoy Copa Sudamericana 18-15 la NU independiente del Valle 20-30 San Pablo Católica y 20-30 Goyaniense Olimpia como viene el tema de la Copa Libertadores Copa Libertadores atendé Paranaense espera por Fortaleza o Estudiantes y en semifinales va a jugar con el ganador de Mineiro Palmeiras o sea sí o sí vamos a tener un equipo brasileño o argentino en la final porque en la otra serie Flamengo Corinthians espera por el ganador de Vélez Talleres en semifinales es correcto ¿verdad? o un argentino o sea un argentino brasileño seguro en la final no ¿eh? sí de hecho argentino y brasileño no más quedan no 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 pero en seguro porque si Flamengo le gana vamos a suponer pasa a Vélez pasa a Flamengo Flamengo en la semifinal sí va a haber sí o sí un argentino la certeza que hoy se puede dar es que si Fortaleza elimina Estudiantes ya está asegurado un brasileño finalista exacto ahí tenés razón eso es lo correcto y vos agarrás y decís va a haber un semifinalista argentino porque el sorteo quiso así claro por eso porque si vos hubieras esparcido a Vélez y a Talleres con Palmeiras y Flamengo por ejemplo chao es la primera serie de cuarto de final que tiene brasileño argentino nada más porque siempre se metió uno el año pasado se metió Olimpia y Barcelona Guayaquil el otro año se metió otro equipo pero ahora primera vez cuarto de final entre los ocho ya cada vez se va cinco brasileños y son si pasa tu diaste tres argentinos cinco o dos ahora puede ser seis dos o cinco tres y tres argentinos que no son River ni Boca de esa llave que dice Bruno sí un argentino contra un brasileño en semifinales lo del argentino sí se sabía porque desde octavo se dio así y de esa llave hay un brasileño y un argentino en final claro y lo que sí cada vez se va elitizando más porque siempre marcamos que desde que la Conmebol cambió el formato desde el 2017 el único equipo no brasileño no argentino que llegó a la semi fue Barcelona de Guayaquil y ahora y eso es semifinales ahora tenemos un torneo donde en cuartos ya no existen equipos que no sean ni de Argentina ni de Brasil en un momento van a escuchar lo que dijo la torre en plena transmisión de River Vélez hace posible esas vacaciones tan esperadas con un préstamo personal viajas a donde quieras ir grandes beneficios y con mínimos requisitos con la app solar 24 horas tenés en tus manos todos tus movimientos de cuentas pago y extracto de tus operaciones www.solar.com.py redes sociales arroba financiera solar llamanos o whatsapp anos al 218 mil o al asterisco 76 527 con financiera solar si se puede los descuentos reales están en farmacia catedral aprovecha todos los miércoles los descuentos que van hasta el 50% en productos para el cuidado de la salud cuidado personal perfumes vitaminas delivery 627 7000 en farmacias catedral amamos cuidarte casa imperial 60 años de trayectoria ofreciendo los mejores productos para decoración del hogar y oficina realizamos confecciones y instalaciones de cortinas antisolares roller y verticales alfombras y pisos vinílicos sábanas y edredones casa central herrera 1010 sucursal avenida Eusebia Ayala y avenida Fernando de la Mora bueno este es el interjal del United estableció un código tiene que ver con las reglas que vos estabas hablando pidiendo para Cerro y para todos los clubes para todos los clubes joder punto uno el nuevo el luchario el luchario el luchario el luchario cara poca pulga si no 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 como su apellido es Ten Hag Ten Hag Ten Hag Ten Hag el Ten Hag nadie puede tomar alcohol durante una semana de partido para hacer algo ¿usted? seguramente levanta esto una semana de partido en Twitter para que vean cómo se maneja en Europa el fútbol o sea vos jugabas el domingo el martes nada los futbolistas no pueden tener chefs personales deberán hacerse controles de precios semanales jugador que llegue tarde al entrenamiento será expulsado por el resto del día claro porque ellos tienen todo un día ¿verdad? a diferencia de acá y el mismo de ustedes será quien se encargue de la queja de los jugadores en lugar de sus agentes o sea vos tenés una queja con el tema salario de que no se están cumpliendo esto y no va tu representante a hablar con sino yo el técnico me gusta me voy a seguir a partir de ahora a este técnico hablando de eso Heller el ex delantero el Ajax pasó al Borussia Dortmund 35 millones de euros y un jugador ecuatoriano hermano este Magallan que era de Boca del Ajax a United ahí el técnico holandés claro lo lleva por ahí un jugador ecuatoriano la mayor venta pasó al Leeds United sin estierra creo que ¿cómo es su apellido? tiene un apellido medio complicado sin estierra no es sin estierra había uno que congelaron ese llamado y hay otro jugador ahora de argentinos que le ofreció el Feyenoord ocho millones de euros lo quiere llevar impresionante como se está moviendo el mercado no no pero increíble y este muchacho sale de Holanda la mayor venta ecuatoriano ya me van a ayudar los muchachos los amigos whatsapp y ustedes también no sé alguien si querés dinero al instante en efectivo vení a Casa Rosada tenemos cuatro locales para brindarte la solución que más te conviene más dinero más beneficios compra veinte de nuevos y usados sede central sucursal San Lorenzo sucursal Cuatro Mojones y sucursal Mariano Roque Alonso Casa Rosada teléfono cero nueve ocho uno ciento veintinueve novecientos Casa Rosada cien años sirviendo a la familia jardín paraíso cementerio privado nos encontramos en la ciudad de Luque a pasos del aeropuerto contamos con servicio de cepillo y parcelas para más información contáctanos al cero nueve ocho uno novecientos treinta doscientos seis o en triple doble punto paraíso punto con punto PY jardín paraíso donde el recuerdo se mantiene vivo siempre te invitamos a visitar nuestro stand en la Expo Mariano del nueve al veinticuatro de julio con un ambiente renovado entretenido y sobre todo con cosas ricas Pechugol a todos les gusta Pechuburger hamburguesas de pollo económicas en paquetes individuales cocinas preparas y a disfrutar búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país Santa Elena presenta temporada de gran vino y grandes premios en este mes disfruta de un gran vino Santa Elena y ganate increíbles premios como un espectacular juego de jardín que incluye mesas con sombrilla sillas parrilla para el asado fogón y una TV envía un SMS con las letras SH y el número de lote de fabricación al 4 4 4 0 5 y ya estás participando temporada de gran vino y grandes premios el colombiano de Cine Tierra Luis Sinisterra el delantero de la selección de Colombia se unió a la lista de los 6 colombianos que juegan actualmente en la liga inglesa viene de ser figura con el Feyenoord de los Países Bajos y surgió de 11 caldas se hizo oficial Luis Sinisterra es nuevo jugador del Leeds United de la Premier League el colombiano llegará a Inglaterra procedente del Feyenoord donde estuvo desde el 2018 y explotó en la última temporada siendo escogido como el mejor joven de la Conference League y el mío era Martínez Lisandro Martínez Magallán dije no no Magallán sí ¿en cuánto fue vendido? en total incluyendo los bonos en el contrato los ingleses pagarán 25 millones de euros por la transferencia del oriundo de Santander de Quilichao pero de Holanda sale sí de Holanda sale del Feyenoord del Feyenoord ahí está y el mío Lisandro Martínez 106 millones de euros ¿cuánto? 106 millones el Aya le pidió y el Manchester le da para y ellos compran defensores y es un jugador que le conoce el técnico claro Lisandro Martínez Martínez ¿y de dónde? ¿qué club? en Argentina en Boca a las puches siento muy chico parece cómo se ha deformado el fútbol ¿eh? qué lamentable ese fútbol puro con pocas reglas pero con reglas claras se ha deformado no, pero foto congelada no pueden dejar porque la foto es una foto justamente se ve con certeza si pega a mí no me da la sensación que se desvíe ni que caiga la pelota de una manera distinta veremos a ver qué dice el árbitro señoras y señores cobra mano el árbitro cobra mano de Suárez habrá tiro libre para Vélez el juego seguirá realmente no le encuentro explicación están arruinando el fútbol no le encuentro no la veo Suárez se queja Suárez está convencido que ahí le va a hablar al árbitro Suárez está convencido que no metió el brazo señoras y señores con el VAR nos ponemos de acuerdo entonces realmente será un instrumento divino moderno pero vino a interferir en el fútbol no aclarar creo yo Suárez no para de decirle a Tobar que no fue mano no veo clara yo no pero coincido yo no veo mano coincido con vos yo tampoco este el brazo es el movimiento del impulso pero no no cae en el no cae en el brazo ni primero le dan el brazo ni luego en algún bus llegó una solución digital para hacer todo en un solo lugar realizar transferencias giros a todas las billeteras compras en comercios y pagos de servicios públicos y privados además accede 100% online y sin costo activa VP en nuestra aplicación visión móvil visión banca o más digitales más humanos la marca brasilera líder en herramientas ahora en Paraguay trabaja con la calidad que te mereces que nunca te falten las herramientas VONDER encontralas en ferreterías y en los e-commerce más grandes del país representen distribuye FISAE contáctanos al 331 230 y en las redes sociales como FISAE guión bajo PY quieres invertir en el sector inmobiliario saber cuál es el mejor uso que le puedes dar a tu propiedad quieres saber cuál es la oferta ideal para el inmueble que estás planificando construir minimiza los riesgos y optimiza la rentabilidad de tu proyecto somos Metro Estudios de Mercado encontralos al WhatsApp 0981 251 230 o en las redes como Metro Paraguay en Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado puedes solicitar tu crédito como vos quieras en la web créditoamigo.com.py llamándonos al 021 495 950 o en cualquiera de nuestras secursales y con mínimos datos te damos el monto habilitado solicitar un crédito nunca fue tan fácil cuando necesitas efectivo mejor crédito amigo se viene el Censo Agropecuario Nacional 2022 si buscas trabajo esta es tu oportunidad el Ministerio de Agricultura y Ganadería te ofrece la oportunidad de ser parte del Censo Agropecuario Nacional informate más y postulate en las redes de arroba dinamos.paraguay o en www.postulatecan.com más sostenibles y competitivos más 13.47 hoy arrancamos la previa a las 19 horas con el partido de Olimpia Ollaniense y Olimpia que puede ser el único copero el único copero ¿por qué el silencio? ¿por qué así? porque siempre fue así ¿alguna palabra Ariel? no, no, no ninguna ¿Fabio? Olimpia está en su salsa como se dice está ahí listo Dani Chulla otra tendencia en Twitter señores este año primera vez ¿verdad? sí tendencia no, ya no, ya pero este año el mismo caso yo no recuerdo otro caso por el que él haya sido tendencia el mismo tema siempre el equipo que juega como el equipo ahora sí pero nuestra audiencia por lo menos ya pilló no, no pilláis la mitad Dani Chulla vamos a leer más terminó ya la copa ¿eh? más terminó ya jugar contra Cerro para los demás equipos del torneo hoy es como jugar contra un equipo brasileño tenés que estar concentrado los 90 minutos firma Dani Chulla el mejor analista deportivo del país otro mirá la respuesta por favor jajaja ni Dani Chulla no puede no reírse de esto cierto Dani Chulla en estos momentos hay un tipo que entra en su no, no eso no aclaremos que Dani no dijo eso pero un screen en Twitter hizo que la gente crea que él dijo de hecho lo de la firma del como el mejor analista o no sé qué eso ya la vez pasada inclusive robé a los creadores uno de ellos es oyente oyente nuestro le suele escribir a Juan a los dos le tengo lo que había yo reíse Dani Chulla ha sido un incomprendido en esta película piden la renuncia de Chiqui Arce pero ellos idolatran a un arquero que se comió ocho en dos partidos le votan a Zapata y creen todo lo que dice Dani Chulla de esto de esto es lo que hablaba Dani Chulla ¿verdad? Cerro metió un gol brasilero hoy dice ah este va por el gol en contra está muy bien ese escribió ayer le dio a Benro uno caímos tarde y después pensamos si era por eso Oscar si 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 Oscar leí Samón gerente comercial de Argor Empeño gusto de saludarte Oscar ¿cómo estás? ¿qué tal Bruno? excelente muchísimas gracias por esta llamada también a todos los componentes de la mesa un abrazo grande bueno Oscar contanos por favor aparte de de todo lo que tienen en Argor permanentemente con con las grandes promociones con todo se viene un sábado especial donde van a hacer una feria hace mismo un sábado con mucho sol en donde con la familia puede ir a visitar cualquiera de las 16 sucursales que tenemos bien distribuido en todo central también estamos en Villa Ayes por ejemplo en donde vamos a ir y poder encontrar todo lo que estamos buscando ahora que está entrando el calor por ejemplo ya tenemos de vuelta aire acondicionado semi nuevos tenemos también en caja sin uso por supuesto con precios muy accesibles tenemos heladera microondas hornos todo lo que las mames necesitan y también por supuesto los chicos que están yendo al cole o aquellos universitarios por ejemplo tenemos gran variedad de notebook que vamos a estar teniendo a partir del sábado desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde excepto en la sucursal guaraní que está ahí al costado mismo del club guaraní que va a estar abierto hasta las 21 horas sobre Eusebio de Ayala claro quien no conoce Eusebio de Ayala casi en 1811 al lado mismo del mismo guaraní está delante del club guaraní y en Villalles ¿dónde queda Oscar? en Villalles tenemos exactamente 50 metros antes de llegar a la rotonda Elvio de Felice casi España a la mano derecha yendo a T.H. Asunción está la sucursal de Villalles para que inclusive para hacer un pasillo hacia el Chaco y por el camino poder llegar y comprar algunos de los artículos vamos a tener gran variedad de herramientas también para los constructores lo del tema del aire aunque nos quiera mira que estamos en época de invierno pero el calor que hace de repente hace frío un día hace calor dos días después volvemos a hacer lo mismo llovina tres días y tenemos después calor otra o sea no es indispensable la solución para cuando hace este clima cuando está así medio no sabemos qué pasa tenemos ventiladores de techo de pie cuando hace un poquito más calor va a prender tu aire y hace un poquito frío le pones calefacción y solucionamos el problema ya que estamos en un país con clima cambiante y todo eso por supuesto vas a encontrar en cualquiera de las 16 sucursales de Argor Empeño este sábado desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde excepto en la sucursal guaraní que vamos a estar hasta las 21 horas que de hecho es el horario habitual de todos los días de la sucursal feria de remate este sábado con Argor Empeño muchísimas gracias Oscar que sigan los éxitos muy amables gracias a ustedes abrazos Oscar Levis un gerente comercial de Argor Empeños para ganar tenés que hacer goles usando tu tarjeta de crédito Banco GNV Mastercard como las goles para el sorteo de increíbles premios mensuales una compra que vale a un gol promoción válida para tarjetas de crédito Banco GNV Mastercard Fortin te trae las mejores combinaciones para tus tragos llegó Guayacoco el nuevo pack Fortin Ron Forticoco con néctar de guayaba Cerámica Itagua su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo solo de Cerámica Itagua ventas al 0982 104 287 021 607 151 Cerámica Itagua 100% pasión cuando el fresquito marca su presencia al amanecero en cada puesta de sol Yerra Bama Tendega es la opción perfecta para disfrutar de un reconfortante matecito Yerra Bama Tendega el sabor que dura más invertir en la salud de tu familia es invertir en su bienestar nuestro plan siempre es cuidar los informantes sobre el plan médico que se ajusta a vos solicitando el asesor de ventas al 061 504 524 tu seguro más completo con Unimed Buena Salud una surta invita a ser parte de la nueva generación líderes con sus carreras en las áreas de salud medicina veterinaria periodismo informático hotelería y turismo psicología derecho deportes teléfono 021 232 750 Cerámica Itagua su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo solo de Cerámica Itagua ventas al 0982 104 287 sabes cuando tu parrilla está de fiesta cuando está llena de chorizos ochi butifarritas besitos con y sin picantes morcillas y minimorsis parrilleros con y sin picantes son riquísimos productos ochi el gusto es nuestro aún no decidís que color pintar tu casa detalles socio recicolor pintura se dispone de 30 mil colores para elegir algo a tu gusto o el de la patrona recicolor pinturas energy el emblema paraguayo de mayor crecimiento en el mercado visita las estaciones de servicios energy en cualquier punto del país y disfrutar de la calidad y el mejor precio en combustibles así como la excelente atención de su gente somos energy la energía para el paraguay que trabaja energy energía de calidad al precio justo cumplimos con todos con todos bueno perfecto muchísimas gracias me envió esta información el amigo augusto del valle la mls anuncia una nueva regla para combatir pérdidas de tiempo si un jugador está en el suelo más de 15 segundos los médicos ingresarán para ayudarlo a salir del campo una vez fuera lo atenderán los médicos y permanecerá fuera del campo durante 3 minutos el fútbol mexicano ya aplica en el tema del cronómetro tipo básquetbol la pelota que no se juega cuando sale ellos estaban para estaban en plan ya ejecutaron no sé eso hay que ver ahora ya arrancó el campeonato la primera fecha la vez pasada el fin de semana porque estaba para instaurar y esta habla que ya va a hablar normativa va a correr a partir de este fin de semana en la liga mls next pro y también en la liga de reservas o sea que en los torneos de menores inferiores o sea se para por lesión un jugador y los médicos ya lo sacan tienen que sacarlo pero ahí lo que dice es que tiene una duración de tres minutos si se va a quedar fuera de tres minutos porque a ver le decimos a la gente que ya hay ya hay una especie de resistencia o sea que si vos por ejemplo estás simulando tu lesión te jode porque te quedas tres minutos fuera claro ahora mismo Bruno entre comillas se jode porque si alguien es está en el suelo producto de una jugada que no amerita una tarjeta amarilla si o si tiene que ser retirado por eso cuantas veces vemos a sus compañeros cuando vos quieras hacer tiempo y decir levantate rápido porque si entra el doctor vos tenés que salir entonces allí ya hay un resorte reglamentario pero si se aplica lo de los tres minutos ahí sí que nadie va a simular ABC Motor 360 la nueva marca del automovilismo el flash Transchaco Rally es presentado por Petrobras la energía oficial del rally Toyota Toyota es Toyota y el Chacon nuestra historia temporada rally temporada Toyota PJ Taller Chafería y Pintura Personal Flow Martín Masi Automóviles Finidón Forte Copetrol Supra 95 Vivir la pasión del rally en el año 2012 en el año 2012 de la mano de Diego Domínguez y Edgardo Galindo la marca coreana aquí en su versión Rio Maxi Rally obtuvo su primera y última corona en el Transchaco Rally es algo muy especial ganar esta carrera es muy dura así como la guerra del Chaco quiero agradecer a todos los que me apoyaron el Kia demostró que es un buen auto para el Chaco dijo un emocionado Domínguez al terminar la competencia ese año el Flash Transchaco Rally fue presentado por Petrobras la energía oficial del rally Toyota es Toyota y el Chaco nuestra historia temporada rally temporada Toyota PJ Taller Chafería y Pintura Personal Flow Martín Masi Automóviles Finidón Forte Copetrol Supra 95 Vivir la pasión del rally vamos a esta mariscal Galéstica Rivia mañana a las 6 de la mañana arrancamos la gran cobertura el rally del Chaco a través de ABC Motor 360 ABC Cardinal 730 AM desde las 6 de la mañana con la primera etapa del rally el sábado también al igual que el domingo con la segunda y tercera respectivamente vamos hasta el Chaco Julio Noguera gusto saludarte junto a Darío Ibarra como están muy buenas tardes que tal Bruno como están un saludo a los compañeros del Cardinal Deportivo y a la audiencia de ABC Cardinal ya ABC Motor 360 instalado en Mariscal y Tigarrivia específicamente en la terminal de ônibus de esta ciudad un ambiente realmente impresionante el que se vive acá en esta ciudad Bruno una impresionante cantidad de aficionados que ya se encuentran en los alrededores esperando el momento de ingresar a los tramos de la etapa del día de mañana y aguardando con mucha ansiedad también nosotros el despliegue de todos los compañeros en los tramos en las largadas en las llegadas para lo que va a ser la transmisión de ABC Motor 360 a partir del día de mañana con la primera etapa excelente Julio mañana estaremos Dios mediante 107.1 FM radio D6 en zona de Mariscal un abrazo Julio igualmente un saludo para todos adiós nos vamos muchachos volvemos a las 19 mediante con Goyaniense Olimpia por Copa Libertadores a las 19 vamos a tener más tiempo de desplayarnos de hablar del partido ya con los dos equipos confirmados Copa Libertadores mi querido Owi entonces Copa Sudamericana Copa Libertadores Copa Libertadores Copa Libertadores